¡Suscríbete al canal! 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 al Andesco, a la ANDI y también a las entidades del gobierno que vienen apoyando este ejercicio de reglamentación del RUBA-RETS, particularmente a la ANDA y muy especialmente a la IDEAM, quien ha hecho un esfuerzo muy importante en generar la herramienta informática que de hecho hoy les vamos a presentar. En materia de RUBA-RETS, esta reglamentación hace parte de uno de los compromisos que tenemos ante la OPE, como ustedes ya saben, nosotros somos un país OPE y en el ejercicio de ese acceso a la organización, Colombia se comprometió al cumplimiento de algunos instrumentos en materia de sustancias químicas, de gestión de sustancias químicas y uno de esos instrumentos es precisamente este registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Que no es otra cosa que buscar o el objetivo, el espíritu de estas decisiones, de estos instrumentos, es buscar que la información sea lo más pública y lo más accesible a la ciudadanía en general para precisamente poder tomar decisiones, digamos, con fundamento en lo que está pasando, en lo que está sucediendo en cada uno de los establecimientos. Yo siempre he mencionado en las charlas, en las diferentes charlas que venimos haciendo en materia de RETSE, que muchas veces las decisiones que se toman en el país, especialmente las que son mediáticas, muchas veces no se toman realmente con una información propiamente dicho, una buena información como tal. Y por lo tanto la motivación de la implementación de esta RETSE en el país es precisamente buscar tener la información, la mejor información disponible para cada uno de los sectores respecto a las emisiones y transferencia de contaminantes en el país y poder tener o poder hacer que esta información sea disponible o esté disponible al público en general, de tal manera que evidentemente podamos tomar las mejores decisiones informadas. Por lo tanto, yo sí creo que esta herramienta va a ser un pilar fundamental en materia de gestión de sustancias químicas, pero también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de investigación para el país. Y particularmente, si bien tiene ventajas, de hecho, desde el punto de vista del público en general, del sector público, también va a tener unas ventajas muy importantes al sector privado. Y es particularmente, y eso lo hemos notado en las experiencias de otros países, es que los sectores privados van a poder realizar o evidenciar ese progreso de las acciones de mejora ambiental y poder de hecho compararse ya sea con otros sectores en el país o con el mismo sector o con alguna empresa en particular. Y eso va a generar una dinámica muy interesante de poder seguir mejorando o haciendo mejoras continuas a los procesos que realizamos en cada una de las empresas del país. Ya en materia de esta jornada de socialización, Claudia mencionó un poco que esto efectivamente es la segunda jornada. Y hemos hecho algunos cambios fundamentales en la agenda con respecto a la primera jornada. De hecho, agradezco a Claudia que haya podido compartir las memorias de esa primera jornada y también los documentos que venimos trabajando en materia de estas charlas de socialización. No solamente los videos, sino también vamos a compartir lo que es el documento de respuestas a cada una de las preguntas que nos han hecho en estos espacios y que nos seguirán haciendo en estos espacios. Al final vamos a construir un documento muy interesante de respuestas a preguntas comunes o frecuentes de tal manera que todos podamos conocer qué se ha preguntado y las respuestas que hemos dado a las preguntas que se hacen en estos espacios. Por lo tanto, para esta segunda jornada de socialización vamos a concentrarnos en tres aspectos fundamentales. Por un lado, vamos a presentar los fundamentos del RETSE, integración con la nueva versión del RUBAN. Patsy, de hecho, Lizarazo, que es la persona que nos ha liderado desde el punto de vista temático de este desarrollo, va a hacernos la presentación. Luego vamos a presentar las funcionalidades generales de la herramienta informática del RUBAN. Por eso vamos a apoyarnos con el equipo del IDEAM. Y finalmente vamos a presentar un tema relacionado con la profundización de los capítulos de establecimientos, trámites y agua, entradas y salidas. Nos vamos a concentrar particularmente en unos capítulos relacionados con lo del establecimiento, con los trámites como tal y el capítulo del agua, ya sea para el caso de las entradas y salidas. Entonces esperamos que esta jornada de socialización sea de su interés, que podamos aprender bastante, que puedan aprovechar este espacio para hacernos todas las preguntas requeridas. Y como lo mencionó Claudia, si en algún momento no podemos responder todas las preguntas, haciendo un paréntesis en la jornada anterior, recibimos demasiadas preguntas y tratamos de responderlas cada una. Pero si no podemos, lo que vamos a hacer es consolidar todas las preguntas y, como lo mencioné, sacar un documento final de todas las respuestas a esas preguntas frecuentes que nos hacen en estos espacios. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por la participación. Reitero un agradecimiento a todas las entidades que están trabajando en estas jornadas de socialización. Y esperamos realmente que sea de interés este ejercicio. Entonces, le haría el paso a Claudia o a Daniela para seguir con la agenda de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y de verdad que muchas gracias por ese contexto que se da, porque este es un tema que hay que entender desde un punto de vista estratégico y desde la parte ya operativa que implica la recopilación de información. Pero creo que tocaste unos temas bien importantes para siempre entender este tema desde un concepto mucho más amplio, desde los beneficios que aporta la empresa, los beneficios que trae al país y cómo se vuelve ya ese día a día en su implementación. Entonces, ya seguimos con la primera presentación, que es Fundamentos del RETSE e integración a la nueva versión del RUA, con Patsy Gizarazo, que es la líder temática del RETSE en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Adelante, Patsy. Buenos días para todos, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Patsy Gizarazo, trabajo con el grupo que coordina Diego Escobar, el grupo de sustancias químicas, residuos peligrosos y UTO, que pertenece a la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente. Bienvenidos a acompañarnos a esta segunda jornada de socialización de la nueva versión del RUA, de implementación del RETSE en Colombia. Como bien los dijo Diego Escobar y hace un ratico Claudia, les estoy ampliando aquí la presentación, no sé si logré hacerlo. Sí, creo que sí ya. Perfecto, Patsy. Bueno, como ya les, es que esto no lo puedo mover. Bueno, como ya les comentaron, pues en la primera, vamos a hacer unas tres jornadas este año en serie y en la primera jornada que fue liderado su desarrollo, su organización por la ANDI y los demás gremios que hacen parte del Comité Consultivo Nacional del RETSE, pudimos compartir con ustedes las generalidades del modelo conceptual del RETSE, los resultados de la prueba piloto, los principales temas que incluiría la norma que establecerá la implementación del RETSE, la presentación de la plataforma del RUA con la nueva información y pues que incluye las emisiones y las transferencias. Y en esta segunda jornada, lo que vamos a compartir con ustedes son los fundamentos del RETSE, integración con la nueva versión del RUA, las funcionalidades y generalidades de la herramienta informática del RUA y la profundización en los capítulos de establecimiento, trámites y agua en entradas y salidas. Listo, que se demora un poquito el cambio. Como también ya les comentaron, vamos a construir un cuestionario, estamos en ese trabajo en estos momentos, pues terminamos de contestar las preguntas que nos enviaron del taller de la ANDI, que realizamos el 30 de septiembre. Las agrupamos de tal manera que sea como más fácil la búsqueda de la consulta por el usuario en cuatro grupos. Vamos a tener las definiciones relevantes en los RETSE, otras definiciones, el grupo 3 sobre acopio, inscripción y publicación de la información, y en el grupo 4 preguntas y respuestas sobre diligenciamiento. Entonces, las preguntas que no alcancemos a resolver en el espacio del día de hoy, pues las responderemos e iremos retroalimentando ese cuestionario que hemos ido armando con base en las consultas frecuentes que nos han realizado en los diferentes eventos. Para la implementación del RETSE, principalmente tenemos cinco actividades en las cuales hemos participado, hemos logrado llevar a cabo pues todas estas tareas con el concurso de la ANLA, del IDEAM, de las autoridades ambientales, de una coordinación del grupo técnico de trabajo y del Comité Consultivo Nacional del RETSE. Entonces, para su desarrollo del modelo conceptual que fue también compartido en las memorias, el funcionamiento de la plataforma digital para administrar y operar la plataforma en el tiempo, la elaboración de una guía de usuario que facilite el reporte en el RETSE, realizar una prueba piloto que permitirá afinar el diseño, ajustar la plataforma digital, las guías de reporte y herramientas de administración. Fue una prueba piloto que empezamos a desarrollar en octubre, noviembre del 2019 con la Secretaría Distrital de Ambiente y en el 2020 se continuó con nueve, con otras ocho autoridades ambientales más, incluida la ANLA. Y pues está trabajando en la expedición del instrumento normativo que pondrá en marcha el RETSE. Aquí tenemos, pues, las, digamos que la función principal de cada uno de los grupos con la cual se coordina interinstitucionalmente los desarrollos y su retroalimentación. Como les venía diciendo, en el Ministerio, el IDEAN y la ANLA, pues son entidades que hacen parte del grupo técnico y también hacen parte del Comité Consultivo Nacional del RETSE. Y del comité hace parte algunos de los gremios a nivel nacional, como por ejemplo la ANDI, Acoplásticos, Andesco, Responsabilidad Integral, ACP, ACAIRE, Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación, nos ha acompañado también en la Universidad Nacional de Colombia. Esto, pues, ya lo vimos en la primera jornada, sin embargo, pues, para aquellos que están iniciando con nosotros estas socializaciones de este año, pues, vamos a repetir estas definiciones de que es el RETSE, que nos parecen importantes, pues, para poder continuar. El registro RETSE es un catálogo o hace datos accesibles al público de las emisiones y transferencias de contaminantes potencialmente dañinos a la salud o al ambiente provenientes de diversas fuentes. El RETSE incluye información sobre emisiones y transferencias al aire, al agua y al suelo, así como sobre los residuos transportados a los sitios de aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Entonces, vemos que en los RETSE se utilizan estos términos de emisiones, tanto al referirnos como los vertimientos al agua, al suelo, las emisiones al aire y las transferencias en aguas residuales y transferencias en residuos. En la plataforma se utilizará el lenguaje que se viene utilizando en el país como vertimientos o como emisiones para cada componente ambiental y será indiferente para el o transparente para el usuario si es una emisión o es una transferencia porque el sistema lo va a leer automáticamente e internamente y el usuario no tendrá que decir que esto es una emisión o que esto es una transferencia, sino simplemente hacer su reporte como lo ha venido reportando en diferentes instrumentos. como emisión es la introducción directa de contaminantes al agua, al aire, al suelo, liberada por cualquier actividad procedente de las fuentes fijas o difusas de contaminación, sea a propósito accidental, habitual u ocasional. Entonces, vamos a entender como fuente fija de contaminación a los establecimientos, a las fábricas, a las instalaciones que generan esas emisiones dado por el desarrollo mismo de su actividad. Y como transferencia se va a, se refiere a que es el traslado fuera de los límites del establecimiento de los contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento o en residuos o desechos peligrosos destinados al aprovechamiento, tratamiento o disposición final. Para el RETS en Colombia, únicamente van a incluirse a incorporarse los residuos peligrosos. Los usos y beneficios para el país se tienen bastantes usos tanto para el gobierno como para el sector productivo y para el público. Entonces, pues para el gobierno va a ser una herramienta para la formulación de políticas para hacer diagnósticos ambientales e investigar tendencias para el seguimiento ambiental de las actividades productivas, para racionalizar e integrar reportes, medir el progreso en la reducción en la reducción de riesgos y prevención de la contaminación, conocer quién, qué, dónde, la cantidad y el medio y nos va a servir también para los reportes internacionales. para el sector productivo apoyan las iniciativas de prevención de la contaminación e implementación de buenas prácticas para la reducción de las emisiones o transferencias de contaminantes. Con ella también se puede evidenciar el progreso de las acciones de mejor ambiental, comunicación de riesgos, planación de atención de emergencias, tomar medidas para la protección de los trabajadores y la empresa contra accidentes. para el público pues va a tener una información para poder tener decisiones fundamentadas, va a brindar informaciones para la atención de emergencias relacionadas con sustancias químicas y para la academia en actividades de educación y para propósitos de investigación. El alcance, entonces cuando ¿cuál es el ámbito de aplicación del RETSI? Entonces son los establecimientos de cualquier sector productivo al que pertenezca la instalación como tal y que requiera de licencia ambiental, plan y manejo ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables o que estén sujetas al diligenciamiento del registro de generadores de residuos peligrosos y que además emitan o transfieran sustancias o residuos sujetos al reporte. Se van a incluir los tres componentes ambientales, agua, aire, suelo y las sustancias y los residuos y para las sustancias y los residuos pues debe de establecerse un umbral y unos medios y unos métodos de determinación para su reporte. Con respecto a las sustancias que hacen parte de la normativa ambiental pues esos umbrales, esos medios y esos métodos de determinación ya están establecidos en la normativa ambiental vigente y inicialmente vamos a incluir las fuentes puntuales de contaminación. este es un esquema de decisión para el reporte del RETSE por parte de una fuente fija de contaminación que son los establecimientos. Entonces, un establecimiento lo que inicialmente se pregunta es si requiere trámites ambientales como licencia ambiental, plan de manejo ambiental, los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Si sí los tiene, si sí los requiere, entonces se pregunta si tiene una, si genera esas emisiones o transferencias. si la genera y cumple con esos umbrales, entonces hay que hacer el reporte en el RETSE y el reporte en el RETSE pues hay que hacerlo a través de la plataforma base que es el RUA. Si acá a una de estas preguntas él respondió que no, pues no debe hacer ese reporte. ¿Se está como quieto? No me pasa. Hola, ¿me escuchan? Sí, si te escuchamos bien. Es que no me hace el cambio. Si quieres en la parte de abajo del PowerPoint aparecen unas flechitas intenta pasarlo así. No, pues estoy intentando con el teclado pero no. En la parte inferior izquierda cuando mueves el mouse ahí aparecen unas flechitas la flechita. Ah, sí, bueno, listo, gracias. Bueno, entonces hablábamos que los elementos básicos del RETSE pues son las fuentes, o sea, quienes van a reportar, las fábricas, los establecimientos, las instalaciones a las que estén sujetas al reporte. Se va a tener un reporte multimedia de datos por fuente, o sea, cada uno de los establecimientos a los que les aplique inteligenciamiento según lo que establezca la normativa. entonces van a hacer el reporte. Se necesita pues un listado de sustancias y el listado de residuos para el caso colombiano también se necesita el listado de residuos y un portal web en donde podamos poner la información al público, ¿sí? Porque esta pues debe estar disponible. para el establecimiento de entender qué es un establecimiento entonces lo hemos definido como una empresa o parte de una empresa ubicada en un único emplazamiento o ubicación en la que se realiza al menos una actividad productiva. Un emplazamiento puede interpretarse como una dirección concreta o bien como una unidad geográfica como es el caso de los proyectos o obras o actividades que por su extensión abarcan grandes áreas. Podemos tener una empresa con un solo establecimiento entonces pues ahí los datos de la empresa van a coincidir con los datos del establecimiento ¿sí? su ubicación pues todos sus todos sus su información va a ser la misma y pero hay empresas que tienen varios establecimientos a nivel nacional entonces son las que llamamos empresas multi establecimiento que tienen uno o más es que perdón que tienen más de un establecimiento para cada establecimiento hay que solicitar la 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 inscripción en el RUA en el nuevo RUA y se diligencia su información y actualiza anualmente de manera independiente para cada uno de ellos o sea para cada uno de ellos se tiene una clave se ingresa la información solo concerniente a ese establecimiento y para los otros establecimientos para cada uno de ellos pues se va a hacer de manera similar se solicita su clave para ese otro establecimiento de la otra empresa de la misma empresa perdón y se diligencia la información de forma independiente para cada uno listo entonces puede ser un establecimiento ubicado en una dirección concreta casi siempre pues el establecimiento está ubicado en una dirección calle carrera transversal que es definida pero hay establecimientos como son los proyectos o actividades que son licenciados para grandes áreas como por ejemplo los proyectos de hidrocarburos los proyectos mineros que pueden abarcar grandes extensiones pero es un solo establecimiento entonces ese establecimiento va a estar ubicado en una unidad geográfica en datos de ubicación en el RUA vamos a tener el capítulo de empresa establecimiento allá en el RUA que es por donde capturamos la información del RETSE no es otra plataforma es la misma entonces damos la ubicación en un mapa de la ubicación más representativa aquí pues es la ubicación del establecimiento cuando está en una dirección concreta pues es la misma ubicación de esa dirección y si es en una unidad geográfica entonces vamos a en el formato de inscripción hay una dirección que se entrega que es la de la ubicación más representativa y adicionalmente en los datos de ubicación en esa en esa sección en esa pestaña que nos brinda el RUA de datos de ubicación vamos a indicar además los diferentes municipios y autoridades ambientales con jurisdicción en puntos de captación de agua de vertimientos de emisiones a la atmósfera excepto GIS-SPM de generación de RESPEL que más adelante en capítulos subsiguientes del RUA vamos a necesitar hacer ya la ubicación exacta del punto de captación del punto de vertimiento del punto de emisión a la atmósfera que no sea de GIS que no sea de SSPM y el punto de generación de RESPEL entonces para esos proyectos que abarcan grandes áreas vamos a dar esos diferentes puntos que estén en diferentes municipios o autoridades ambientales porque más adelante en el RUA tendremos que hacer el reporte ¿cuáles establecimientos serán sujetos a inscripción de diligenciamiento y actualización anual del RUA? entonces esta es una de las preguntas frecuentes que se van a encontrar en el cuestionario y que muchos establecimientos la hacen entonces el RUA va a aplicar a los establecimientos que independientemente del sector económico al que pertenezcan y de acuerdo a la normativa ambiental vigente requieran de licencia ambiental plan de manejo ambiental permisos concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de recursos naturales así como aquellos establecimientos que estén obligados a reportar en el registro de generadores de residuos peligrosos los permisos concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales contemplados en el en el dirigenciamiento del RUA son son la licencia ambiental el plan de manejo ambiental el conceso la concesión de aguas subterráneas la concesión de aguas superficiales el permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas el permiso de invertimiento de aguas residuales la autorización para la construcción de obras que ocupen el caos de una corriente o depósito de agua el permiso o autorización de aprovechamiento por estar de albores aislados y de tipo persistente o único de bosques naturales el permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial entonces si ven pues no son todos los permisos los que hacen parte del uso de aprovechamiento de los recursos naturales entonces son a estos permisos los que nosotros vamos a enfocarnos los establecimientos que tengan alguno que requieran alguno de estos permisos que hemos enunciado les aplicará el RETSE aquí pues no no coloqué el permiso de emisiones de ruido ese es un permiso que en el momento se está evaluando si se va a dejar porque es un permiso que dan las alcaldías municipales bueno el flujo de la información entonces el link por el cual vamos a entrar al RUA va a estar disponible es el mismo link no importa por donde se ingrese pero va a estar por vital va a estar por la página del IDEAN por la página de las autoridades ambientales entonces el establecimiento que se ha inscrito ingresa con sus claves que se las dan en el momento que se inscribe y ingresa al RUA diligencia la información cuando lo cierra y además está articulado con los diferentes subsistemas que hacen parte del CIUR y que son parte del CIAC y se obtienen ya la información del RETSE la información del RETSE va aquí por dentro solicitada hace parte integral del RUA no hay que diligenciar por otra plataforma esa información estas pues son las listas de sustancias en el modelo conceptual pues ustedes van a ver cómo fue construido pues ese listado se partió pues de la normativa ambiental vigente y de los convenios que se han firmado y se han suscrito por el país y se han ratificado por el país y pues tenemos un total de 135 sustancias y pues el listado de residuos peligrosos pues es el que hemos venido utilizando de Basilea y para el portal del RETSE pues hemos estado trabajando en el desarrollo de ese portal en donde podamos obtener la información de las emisiones de las transferencias a nivel nacional a nivel municipal a nivel nacional de autoridad ambiental y a nivel de establecimiento para el primer año digamos esto es un ejemplo ¿no? supongamos que la expedición de la norma sale este año que es como se tiene proyectado el primer año de reporte entonces según como lo establezca la norma ¿sí? entonces hay una expedición de norma y si el primer para el año X que establezca la norma su primer año de reporte inicia la captura de información de todas las sustancias inicia la publicación de información también de todas las sustancias tanto agrupada como por establecimiento pero la sustancia sin límite máximo permisible se va a publicar de forma agrupada para el tercer el segundo año de reporte es lo mismo y para el tercer año de reporte inicia la publicación de información de las sustancias sin límite máximo permisible o anualisis y reporte a nivel de establecimiento entonces si si se construyera el red constaría de estos cinco capítulos el el ruá como tal tiene trece capítulos en el momento trece sin embargo este capítulo de emisiones y transferencias del red hace parte de varios de los capítulos que tiene el ruá como lo vamos a ver entonces tenemos datos de empresa y de establecimiento que pues está totalmente en ruá el de trámites también está totalmente en ruá los consumos de agua energía y combustibles pues hacen parte de varios de los capítulos del ruá y el uso producción de la sustancia también hace parte del capítulo de materias primas y productos del ruá y las emisiones y transferencias tanto habituales como por como accidentales hacen parte de las entrajas y salidas del agua de emisiones a la atmósfera y de el capítulo de contingencias la unidad de análisis para los dos registros coincide entonces pues son totalmente integrados por esto porque es el establecimiento y además el periodo de balance se refiere a que se reporta la información correspondiente al periodo de primero de enero al 31 de diciembre es decir todos los consumos todos los vertimientos que se hacen en ese periodo de tiempo y la frecuencia de reportes anual y pues va a haber un manejo de información confidencial lo que va a ser emisiones y lo que va a ser considerado como transferencias lo vemos en esta en esta diapositiva y que y que de ellas vamos a hacer a través de la lista de sustancias y que vamos a reportar a través de la lista de residuos peligrosos que son las transferencias en residuos peligrosos el resto es con con lista de sustancias red tanto para emisiones al agua al suelo al aire y las transferencias así como sean habituales o accidentales el registro de emisiones y transferencias de contaminantes el registro de generadores peligrosos y el RUA para el sector manufacturero formarán parte integral del RUA es decir aquí tenemos nuestro RUA de 13 capítulos el nuevo RUA y hacen parte de él la información que se requiere para obtener el RETSE para tener el registro de generadores y para y la información del RUA manufacturero y pues se agrega una información adicional y se tiene el RUA diligenciando esta es una de las preguntas también bastante frecuentes que nos hacen diligenciando el RUA se tienen que diligenciar los registros del RETSE el RUA manufacturero o el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos y del RUA para el sector manufacturero entonces decimos no a través de la de la misma plataforma informática del RUA se reportará la información del RETSE del registro de generadores de residuos peligrosos y del RUA para el sector manufacturero es decir es una sola plataforma pero únicamente cuando ya salga la norma que se reglamente que reglamenta el nuevo RUA y el nuevo y el RETSE antes no antes se va a seguir reportando normalmente como lo establece la resolución 1023 de 2010 y la resolución 1362 de 2007 que reglamenta el RUA manufacturero y el registro de generadores hasta tanto no tengamos esa nueva norma y miremos qué plazos son los que estableció y las transiciones que hayan entonces seguimos diligenciando las plataformas que venimos diligenciando hasta el momento cuando salga la nueva norma entonces esos registros de el registro RESPEL y el registro del RUA manufacturero lo vamos a diligenciar por el nuevo RUA y el RETSE pues va a ir integrado a ese nuevo RUA aquí tenemos el RUA y cómo le va a entregar qué información le va a entregar al RETSE para obtener la salida en nuestro postal de web de RETSE entonces tenemos los capítulos de empresa establecimiento que se va directo y completo para RETSE la información de trámites que va todo completo también para RETSE excepto ICAS periodóicas previos el capítulo de energía que va a tomar información del consumo de energía que no es más sino que el consumo de energía el consumo total de combustible también alimenta RETSE del capítulo de materias primas que está acá este es el menú principal de RUA entonces de materias primas de RUA tenemos por CPC por sustancias por recursos naturales entonces por sustancias nos llevamos la información para alimentar el uso y producción de la sustancia que se requiere en RETSE y en productos y servicios del capítulo de RUA la información por sustancia también alimenta ese capítulo de RETSE uso y producción de la sustancia bueno aquí continuamos entonces este capítulo que es el que les mencionaba anteriormente de las emisiones y transferencias de RETSE ese va a estar alimentado de la información de mediciones muestra carga por medio anual para las emisiones habituales al agua para las emisiones habituales al aire pues vamos a jalar la información que se capture desde RUA de emisiones ¿sí? en el capítulo de aire y para las emisiones accidentales vamos a jalar la información del capítulo de contingencias de la sección sustancias y para los las transferencias en aguas residuales ¿sí? y las emisiones al suelo vamos a jalar la información de 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 las salidas de agua de la carga por medio anual y el y para y para la obtener la información del RETSE de acciones de reducción de la contaminación se va a jalar la información de acciones de reducción del capítulo de acciones de gestión ambiental del RUA ¿sí? Bueno y aquí pues ya para terminar entonces este es el estas son dos preguntas que complementan la articulación de estas herramientas y el establecimiento ya está escrito en el RUA para el sector manufacturero o en el registro de generadores requiere inscribirse nuevamente para el reporte del RUA entonces la respuesta es sí los establecimientos que se hayan inscrito en el RUA para el sector manufacturero o en el registro de generadores requerirán nuevamente inscripción en el RUA tal como se establezca en la norma que se pida para reglamentar el RUA y el RETSE ¿sí? ahorita todavía no nos toca esperar a que salga la norma para ingresar a la herramienta informática del RUA las claves de acceso usuario y contraseña serán las mismas que se han venido utilizando para el acceso del RUA manufacturero y el registro de generadores peligrosos de residuos peligrosos las claves de acceso o sea usuario y contraseña para ingresar a la herramienta informática del RUA serán diferentes a las que se han venido utilizando para el acceso al RUA manufacturero y al registro de generadores RESPIR los establecimientos sujetos al ámbito de aplicación del RUA para cualquier sector productivo deberán inscribirse al RUA ante la autoridad ambiental competente con lo cual se asigna a cada uno de los establecimientos un número para su identificación en el sistema así como las claves de acceso usuario y contraseña entonces cada uno de esos establecimientos que ya se habían inscrito para cumplir con el RUA manufacturero y con el RESPIR pues es necesario que vuelvan a inscribirse para ese nuevo RUA una vez salga la reglamentación bajo las instrucciones que diga el manual para la inscripción perfecto perfecto Patsy muchísimas gracias con estas preguntas pues se responde en parte lo que ya nos ha llegado por el chat sin embargo recuerden que lo que no alcancemos a contestar en el evento a lo largo del evento pues ingresará a este documento que que está construyendo el ministerio de ambiente y que va a ser una herramienta bien importante para el sector empresarial entonces Patsy nuevamente muchas gracias doy paso ahora a Jaime Ramírez él es contratista de la subdirección de estudios ambientales del IDEAM y nos va a presentar las funcionalidades generales de la herramienta informática del RUA bienvenido Jaime muchas gracias me escucha bien perfecto ok entonces bueno muchas gracias buenos días a todos mi nombre es Jaime Ramírez como pues indica yo soy contratista de la subdirección de estudios ambientales del IDEAM específicamente el grupo de seguimiento a la sostenibilidad del desarrollo que es el grupo dentro del instituto que administra los registros ambientales como el registro de generadores de residuos peligrosos el registro único ambiental para el sector manufacturero y en este caso pues el registro único ambiental ya para todos los sectores productivos entonces pues desde la subdirección hemos venido trabajando en la construcción de este sistema de información con el fin pues de cumplir con en primera instancia pues las obligaciones derivadas de la adhesión de Colombia a la OBT y pues adicionalmente efectivamente pues contar con los beneficios que nos representa contar con una herramienta de captura de información pues que nos permite de alguna forma hacer un mapeo del comportamiento y el desarrollo ambiental de los diferentes sectores productivos en el país como les informaba Patsy pues para este nuevo sistema de información es requerido pues que se inscriban todos los establecimientos cumplan con las tres características pues ya digamos mencionadas en la anterior presentación independientemente de que ya estén inscritos en el rubro manufacturero o en el registro de generadores de residuos o de hechos peligrosos tendrán que adelantar una nueva inscripción como resultado de esa inscripción pues va a llegar al correo electrónico que ustedes indiquen como de persona de contacto de la organización y al correo electrónico del representante legal de la organización la información sobre las claves de acceso pues va a llegar un correo electrónico en este estilo en el cual pues se establece que estas son sus claves para el ingreso al RUA y también pues se van a ingresar se relacionan perdón la dirección URL de acceso al registro como tal y una dirección URL también para acceso a los manuales que pues en este momento las guías de dirigenciamiento y administración están en construcción por parte también de nuestra idea precisamente porque el sistema está también en un proceso de ajuste derivado de las observaciones recibidas en la prueba piloto adelantada en el año 2019 y 2020 entonces es muy importante que tengan en cuenta que esto les va a llegar al correo electrónico es probable que ese correo no llegue directamente a la bandeja de entrada puede llegar a la bandeja de correo no deseado entonces es una digamos recomendación que se hace que pues igual no solamente consulten su bandeja de entrada sino también la bandeja de spam y también que estas claves solamente son de conocimiento del receptor del correo electrónico las autoridades ambientales no van a conocer y conocen efectivamente el usuario pero no van a conocer la contraseña entonces es muy importante que ustedes pues manejen esa información de manera digamos organizada con el fin pues de que no tengan problemas con sus claves de acceso igual vamos a ver ahorita pues en el RUBA que cuando uno ingresa inicialmente él va a pedir un cambio de contraseña aquí voy a ingresar con un usuario al cual ya le cambié la contraseña pero pues les voy a indicar cómo se realiza esa acción entonces una vez ustedes reciben las claves de acceso ingresan al sistema ingresan pues el nombre de usuario lo indicado en el correo electrónico su contraseña asignada digamos de manera lazar o aleatoria por parte del sistema y el sistema pues nos va a ingresar al RUBA donde nos va a pedir pues inicialmente la información de qué periodo de balance vamos a diligenciar un segundo que preciso ahora perdón disculpe hay algún problema ahorita con el acceso al sistema no sé si Ana Bernal estás por ahí si puedes comunicarte sí Jaime ya espérame un segundo que también estaba verificando acá justo hace un momento estaba con seguro puedes actualizar porque aquí me estaba entrando está funcionando de miedo puedes de pronto actualizar tu red o algo probablemente tengo un problema yo con mi conexión no me ingreso ¿tienes BPN o algo o no? no, no estoy con BPN no, yo estoy aquí entrando y está ingresando normal y si cierras todo y abres nuevamente no, no, no estoy conmigo gracias Gracias. Jaime, pues yo, ¿sí me escucha? Sí, señora. Pues a mí también me está entrando normal. Si quieres, pues, tú me mandas el usuario o yo hablo acá con el usuario que tengo. Un usuario que tengo. Este, este, no, es que ya está bien. Bueno, te lo voy a enviar por el chat de la reunión, ¿te parece? Sí. Jaime, entonces, ¿cambios de presentadora, Patsy? Yo me conocí, es la verdad, ¿qué sucedió? Sí, yo creo que sí, porque Patsy va a proyectar y Jaime va a hacer la explicación. Dale, ahí estoy viendo el usuario, Patsy, en el chat. Espérate, a ver si encuentro eso. Me lo pueden mandar por el, por el WhatsApp web, es que, así, ya me pareció mostrar mi pantalla. Ah, por el chat. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no me sirvió el Excel. El usuario es G214. El usuario es G214. Es que ahí tenía la anterior, antes de cambiarlos. Bueno, ya ahí entré, Jaime. Sí, señora. Entonces, aquí lo primero que nos va a pedir el sistema es la declaración de la veracidad. En la declaración de la veracidad, si tú le das clic ahí, Patsy, por favor, nos va a aparecer un mensaje emergente en el cual nos va a indicar que la información que se va a reportar, si se declara que esa información se va a suministrar, será veraz, completa, exacta y estará reportada con base en los estándares establecidos. Si le damos no, el sistema nos va a volver a la pantalla anterior, la cual, pues, digamos, no vamos a poder acceder a los diferentes sistemas de, perdón, a los diferentes periodos de balance creados. Entonces, si le damos sí, pues, efectivamente nos va a llevar a la pantalla de creación de periodos de balance. Este es un usuario en el cual ya creé el periodo de balance 2018, por eso ya había hecho el cambio de la contraseña. Pero entonces, para que ustedes, digamos, en un usuario inicial, vamos a tener este primer listado ubicado en la parte izquierda de la pantalla, la información de los periodos de balance que ya están creados, bien sea se encuentren en diligenciamiento, es decir, están siendo alimentados, pues, por parte del usuario. También se encuentren en estado cerrado, que es cuando ya el usuario ha diligenciado toda la información y la ha enviado a la autoridad ambiental. También está el estado devuelto por la autoridad ambiental o no conforme, que es, pues, cuando la autoridad ambiental en su proceso de validación de la información encuentra algún dato o varios datos, pues, que deben ser corregidos. Entonces, esto también el estado devuelto por IDEAM, que es cuando el IDEAM, ya una vez la autoridad ambiental ha transmitido la información y, pues, no la considera, digamos, con una calidad específica, entonces le da una no conformidad y el estado, pues, cambia para que la autoridad ambiental lo revise nuevamente. O está el estado transmitido, que ya es cuando la autoridad ambiental está completamente segura de la información reportada por el usuario, perdón, por el establecimiento y, pues, ya la información ha sido, digamos, pues, está disponible para su difusión a nivel nacional. En este caso, entonces, vamos a crear un periodo de balance, Pachi, por favor, creemos el periodo de balance 2017. Y aquí vamos a encontrar, entonces, este es el menú principal de los, del RUA para todos los sectores productivos. En la parte superior derecha vamos a encontrar la información sobre el usuario que ha sido asignado, pues, por el sistema, es un usuario de una información, pues, que nunca se va a modificar. La autoridad ambiental que adelantó la inscripción del establecimiento en el RUA, cuál es el perfil del usuario que está, pues, digamos, operando o está en sesión y la fecha, pues, en la que se inició esa sesión. Fecha y hora en la que se inició esa sesión. También en la parte baja van a encontrar dos letreritos, no, por fa, cierrense, exacto. Tenemos, entonces, siempre disponible en la parte superior el periodo de balance que estamos, en el cual estamos en sesión y el estado en el que se encuentra. En este caso, pues, en diligenciamiento. Aquí, entonces, miramos lo del encabezado. Ya creamos un periodo de balance. Y vamos a ver, entonces, por favor, Patsy, ingresemos a la matriz de capítulos. Es una funcionalidad que nos va a permitir parametrizar la información. Esto está, pues, en este menú, digamos, de la isquire de la parte superior derecha, que se llama opciones de usuario. En la cual, pues, tenemos esa opción de matriz de capítulos y es a partir de esta matriz o de esta opción que nosotros vamos a poder parametrizar aquellos capítulos y secciones que nos aplican en el RUA, pues, para el diligenciamiento del periodo de balance que estamos diligenciando. El que siempre nos aparece ahí en la parte superior derecha. Si ustedes ven, en la parte izquierda, en el menú principal, en este momento, están todas las dos capítulos activos. Si quieres, Patsy, por favor, parémonos en alguno de los capítulos para que veamos que, pues, está también en la parte izquierda, en el menú principal. Ahora, abramos cualquiera de los capítulos para mirar que, efectivamente, pues, aparecen todas sus secciones, digamos, activas porque, pues, están disponibles en la matriz de capítulos. En la matriz de capítulos, entonces, yo voy a tener la posibilidad de inactivar algunas de estas secciones, subsecciones. Entonces, esto, ¿cómo se realiza? Yo tengo ingreso a la matriz de capítulos y, si ustedes ven, en la parte superior, vamos a encontrar cuatro columnas, cinco columnas, perdón, en las cuales tenemos el capítulo, sección, si es de obligatorio diligenciamiento o no, si aplica o no, que es aquí donde se pueden inactivar las secciones. Y, cuando no aplica, pues, una sección, una casilla abierta para que el usuario del establecimiento indique a la autoridad ambiental por qué no le aplica para ese periodo de balance y diligenciamiento de una sección específica o de un capítulo completo. Aquí vamos a tener la posibilidad de inactivar desde el nivel de secciones. Vamos a encontrar dentro del RUA que tenemos desagregados los capítulos por secciones y en algunas secciones están desagregadas por subsecciones. Esa información que comprende, digamos, o complementa la información de la sección y, a su vez, pues, la información del capítulo. Entonces, pues, bueno, a través del capítulo, de la columna de capítulo, podemos filtrar por el nombre del capítulo para que solamente nos aparezcan, digamos, agua, por ejemplo. Exacto. Entonces, van a aparecer solamente las secciones disponibles para el capítulo de agua. Si ustedes ven ahí, digamos, tenemos la sección de trasbases y la sección de embalses que hacen parte del capítulo agua, como no obligatorias, y están inactivas. Entonces, vamos a mirar en este momento, Patsy, porfa, el capítulo agua en el menú principal. Solamente desplegarlo. Si vemos, tenemos, no tenemos en este momento activas las secciones de trasbases ni embalse. Las podemos activar en este momento en la matriz de capítulos. Patsy, por favor. Le damos guardar. Siempre es importante, o sea, en este momento, si yo le cambio el aplica cuando está en verde, es porque está activa. Es decir, efectivamente me aplica y debo reportarla cuando están gris es porque está inactiva. Entonces, ahí en ese momento, siempre que yo guarde o, digamos, cambie el estado en esta columna, aplica alguna sección o subsección, debo darle guardar y esperar que el sistema en la parte superior me confirme que ha guardado de información. Ahora, como vemos, efectivamente, en el capítulo agua, para las secciones trasbases y embalses, ya están, digamos, activas por el ejercicio que hicimos en la matriz de capítulos. Vamos a mirar entonces, por favor, Patsy, ingresemos un segundo a empresa establecimiento, a información complementaria dentro del establecimiento. Y aquí vamos a encontrar, entonces, ya ahorita vamos a verlo, pues, más detalladamente dentro del sistema. Ya, pues, cuando estamos viendo la información del capítulo establecimiento, vamos a encontrar una serie de preguntas en las cuales vamos a decir, a responder si sí o si no. Y dependiendo de esas respuestas, en el sistema vamos a encontrar que eso va a tener una implicancia en la matriz de capítulos. Entonces, Patsy, si quieres, por favor, respondamos que no a todas las preguntas, a excepción de la de categoría como generador, la de generador de residuos peligrosos. La última. Que si hace parte de un parque industrial, le vamos a decir que no, que si importó sustancias controladas por el protocolo de Montreal, tampoco. Sí, vamos a decir, ese tipo de preguntas, el establecimiento fabrica productos que hacen uso de sustancias controladas por el protocolo de Montreal. Que si es responsable del informe de estado de evaluación de emisiones, que si incluyera gestión de embalse. O el trasvase. Y a esta de RESPE le vamos a decir que sí. Y guardamos. Exactamente. Ahorita igual, digamos, cuando veamos la descripción, vamos a ver, pues, efectivamente, cada una de esas preguntas y cuál, qué información, pues, digamos, implicaría en la matriz de capítulos. Ahora vimos, pues, que efectivamente reportamos que el establecimiento genera una media móvil mayor o superior a los 10 kilogramos mes, que según establecido, pues, en la normativa nacional es obligatorio subir el diligenciamiento del registro de generadores de residuos peligrosos. En este caso, como el registro ya está integrado para el RUA, entonces, lo que haríamos es una, pues, el reporte se realice a través de esta plataforma. Y si volvemos a la matriz de capítulos, Paxi, por favor. Buscamos el capítulo de residuos, Paxi, por favor. A través de la cajita. Y vemos, entonces, que para los residuos peligrosos, como respondimos la pregunta de que se genera una media móvil mayor a los 10 kilogramos, la sección se vuelve obligatoria. Si ustedes ven, en la tercera columna está establecido si es obligatorio o no. Dice sí, si es obligatorio o no, si no es obligatorio. Y en ese caso, ya el botón para inhabilitar la sección de residuos peligrosos no me va a permitir inhabilitarla. Si quieres, Paxi, pues, intenta como mostrar que efectivamente no pasa gris, es decir, no la puedo apagar. Pero la de residuos no peligrosos sí lo puedo hacer y lo de los residuos posconsumo. Entonces, hagámoslo, por favor, Paxi. Guardamos. Y si vemos ahora, por favor, en el menú principal, el capítulo de residuos. Ya nos aparecen las secciones de residuos no peligrosos y residuos posconsumo. Entonces, esa es la forma de inhabilitar secciones o capítulos dentro del RUA para todos los sectores. Ahí, entonces, efectivamente, si yo no genero emisiones a la atmósfera, pues, puedo apagar en la sección de emisiones dentro del capítulo aire. Si yo no soy usuario de equipos que contengan sustancias controladas por el protocolo Montreal, puedo apagar la sección de emisiones SSPM o el grupo de equipos SSPM en el capítulo energía. Vamos a tener la posibilidad de parametrizar el sistema para que en el momento en el que se vaya a cerrar el formato, el mismo identifique, pues, que la información está completa si los capítulos correspondientes que no le aplican, pues, efectivamente, han sido inhabilitados aquí a través de la matriz de capítulos. En el ejemplo que ponía Jaime, perdón, Jaime, en el ejemplo que vimos de que respondiéramos que no hacíamos gestión ni de trasbases ni de embalses en el periodo de balance, entonces, allá contestamos en información complementaria del capítulo uno de establecimiento que no a esa pregunta y por eso aquí se nos deshabilita y dice que no aplica. Exactamente. Igual también es importante resaltar que en este momento estamos incluyendo nuevas preguntas en la sección de información complementaria que nos van a permitir también parametrizar sin la necesidad de ingresar a la matriz de capítulos, digamos, teniendo en cuenta aquellas obligaciones que efectivamente se derivan de la matriz complementaria, de la información complementaria, perdón. Entonces, vamos a incluir, digamos, si el establecimiento está con la obligación de reportar y con el cumplimiento ambiental, en el caso tal de que se responda que si las pestañas correspondientes en el capítulo de trámites quedarían obligatorias, se va a incluir si efectivamente hubo desarrollo de infraestructura durante el periodo de balance para que la pestaña de infraestructura dentro de la sección de establecimiento sea obligatoria. Entonces, vamos a complementar un poco más las preguntas de la información complementaria con el fin de que la parametrización sea un poco más sencilla. Bien, entonces, dentro de este mismo menú de la parte superior derecha, opciones de usuarios, ingresamos a la matriz de capítulos, tenemos la opción de consultar periodos de balance. Vamos a darle a consultar periodos de balance, por favor, Pansi. Y esta pestaña o esta opción nos va a llevar nuevamente a la pestaña de declaración de veracidad. Siempre vamos a tener que declarar la veracidad cuando vayamos a ingresar la información, bien sea a consultarla incluso, que está para con que periodo de balance en el RUA. Si ustedes ven, ya el periodo de balance del año 2017 no me aparece en el listado de la derecha, que eran los listados de periodos de balance para crear, porque pues lo acabé de crear en el ejercicio. Vamos a ingresar, por favor, Pansi, del año 2018 para mostrarles otras funcionalidades del sistema. Este es un usuario, digamos, un periodo de balance que yo ya parametricé a través de la matriz de capítulos, hice el ejercicio que vimos ahorita. Entonces, en este momento, y pues para el ejercicio de este encuentro, de habilitados los capítulos de presentablecimiento, trámites y agua, agua, esencialmente o específicamente, perdón, las secciones de entradas de agua y salidas de agua. Bueno, podemos, por favor, Pansi, ingresar a cambio de contraseña. Esa es la última opción del menú principal. Acá le damos cambio de contraseña. En este momento, pues, no podemos cambiar. Si tú lo recuerdas, me la puedes regalar. Entonces, le damos clic en el cambio de contraseña y nos va a mostrar, entonces, este formulario. Este es un formulario, pues, para cambiar la contraseña. Como les digo, cuando ustedes ingresen inicialmente con las claves, digamos, enviadas en el correo electrónico, vamos a encontrar que el sistema, una vez ingrese el primer periodo de balance creado, él nos va a pedir que cambiemos la contraseña. Es importante, pues, que ustedes realicen este cambio, independientemente de que nadie conozca la contraseña, pues, que ustedes puedan tener una contraseña que sea de fácil recordación por parte de ustedes. Y, obviamente, el cambio de contraseña, en dejarlo documentado, pues, con el fin de poder acceder a él en momentos posteriores. Entonces, allí simplemente es poner la contraseña actual. Si quieres poner la FATSIC, es JEDO. EO. 214. Y podemos cambiarla por JEDO215, por favor. Nos va a pedir la nueva contraseña dos veces. Para confirmar que efectivamente la queremos modificar por esa nueva contraseña. Le damos clic en cambiar contraseña. 2-1, ¿qué? 215, por favor. Entonces, va a validar primero, pues, que la contraseña actual efectivamente corresponde a la contraseña asignada por el sistema o la que ya se ha cambiado. Y que la nueva contraseña, pues, confirme o coincida, perdón, en los dos campos inferiores. No me cambia. Y ahí ya en la parte superior, es que, bueno, se quedó pensando antes para la confirmación, pero ella mostró. Ya hizo el cambio y él muestra un aviso de confirmación. Aquí, como le hice un clic posterior, entonces, pues, entendió que las cajitas estaban en blanco. Ahí ya cambiamos la contraseña y ya se le han movido, pues, las personas que vamos a tener esta información. Listo, entonces, vamos a ver también la funcionalidad relacionada con las grillas administrativas. Entonces, Pachi, por favor, vamos al capítulo trámites. Registrar trámites. Ahorita vamos a ver, posterior a esta primera parte, que son las funcionalidades generales, vamos a ver ya sección por sección. Aquí simplemente quiero mostrarles como qué tipo de funcionalidades van a encontrar las diferentes secciones y subsecciones del RUA. Entonces, este es un sistema, pues, un sistema, perdón, un ejemplo que yo había licenciado anteriormente, en la cual, pues, vamos a encontrar que para algunas secciones del RUA vamos a tener una, digamos, una tabla de información, una tabla resumen que, pues, se llama, digamos, técnicamente grilla administrativa. En esta regla administrativa se van a ir ingresando, se van a ir relacionando todos los reportes que yo realice en cada una de las secciones que requieren más de un reporte. Digamos, en este caso, en la sección registrar trámite, en la cual yo voy a reportar todas mis permisos, concesiones, autorizaciones o licencias que yo tenga, digamos, al nombre del establecimiento. Voy a tener, pues, la posibilidad de ingresar más de uno en esta sección. Entonces, voy a tener en este primero, digamos, que inicialmente voy a tenerla en blanco cuando esté, digamos, ingresando inicialmente a un periodo de balance. Este, como es el caso, pues, estamos hablando de un periodo de balance ya creado que tenía registros en esta sección. Bueno, y si vemos, entonces, en esta línea administrativa, en la parte izquierda, hay un botón que dice columnas, en la parte derecha, perdóname, dice columnas. Si lo picas, bueno, perdóname, antes de esto, bueno, aquí vemos las diferentes columnas que se muestran en la grilla. Si quieres, salte de esa porfis y dale al scroll de abajo para mostrar que aquí tenemos toda la información. Hay una columna correspondiente a cada una de las variables que están disponibles en el formulario de captura. O sea, yo puedo visualizar todas o a través de este botón de columnas, ahora sí, por favor, la podemos activar. Puedo inactivar algunas de ellas para que, pues, la información resumen me salga de una forma, pues, menos, menos, digamos, robusta con tanta, tanta información. Exacto. Puedes inactivar algunas de ellas. Y si vemos ya precisamente el tipo de solicitud, el tipo de documento y quitemos las observaciones, exacto. Ya pícate fuera del recuadro, por favor. Ya vemos que aquí en la grilla administrativa no nos aparecen esas columnas. También tenemos la posibilidad, a través de esta grilla administrativa, cuando esto, pues, digamos, sea un ejercicio de diligenciamiento real, vamos a encontrar que probablemente en esta sección de trámites vamos a tener una gran cantidad de trámites. Entonces, de trámites reportados. Entonces, yo a partir de las caritas que ustedes ven ahí abajo del título de cada una de las columnas, unos cuadros blancos, eso es un filtro buscador. Entonces, si tú pones ahí, exacto, ahí en trámite pone plan de manejo o permiso, exacto, entonces él te va a filtrar solamente la información que está relacionada con permiso. Entonces, si tú pones ahí una concesión que no tengo ninguna reportada, pues él me va a reportar que no encuentra resultados. Eso, pues, digamos, me va a permitir también de alguna forma ir llevando como un control sobre la información reportada en cada una de las opciones. Pues, efectivamente, cuáles son las cantidades de trámites que tengo que correspondan a un tipo, que correspondan a una fecha, pues voy a tener la posibilidad a un estado, si está vigente o está el trámite, pues voy a poder filtrarlo. Igual, en esta misma grilla administrativa, vamos a ver que los registros que están disponibles pueden ser consultados, editados o eliminados. Entonces, en la parte final tenemos la columna acciones, donde siempre vamos a tener los botoncitos de editar, exactamente, el que está en la derecha, bueno, modificar, se llama, el de la derecha siguiente es consultar, el siguiente es eliminar. Entonces, vamos a ingresar primeramente, bueno, hay en algunas secciones que hay unos atajos, es decir, cuando una sección requiere el diligenciamiento de otra sección posterior, el sistema muestra ese más que nos va a llevar a esa misma sección. En este caso es porque los RUA, los, perdón, los, los trámites, en algunos casos pueden derivarse en el reporte de un informe de cumplimiento ambiental. Entonces, a través de esa más iría a los, a la pestaña de ICASperio. Bueno, vamos a ver entonces cómo se consulta la información a través de la lupa. Si quieres, por favor, ingresemos a cualquiera de ellos. Y acá nos va a aparecer la información reportada para ese registro, en este caso para este trámite. Va a ser información que solamente vamos a consultar. No tenemos la posibilidad. Si ustedes ven, todas las casillas están con un fondo gris, que, pues, indica que están inhabilitadas para su modificación y simplemente podemos salir a través de cerrar. Eso es para poder confirmar o verificar, pues, alguna información que ha sido reportada para, en este caso, un trámite. Pero la ley administrativa está disponible en otras secciones, digamos, en las ediciones, para las emisiones de SEPTROGI y SSPM o para los residuos peligrosos. Entonces, vamos a tener la posibilidad de ingresar a la información de la sección reportada y la información reportada para ese registro. En este caso, para ese trámite, o si lo hiciera a través de residuos peligrosos, sería para esa corriente de residuo. Y, bueno, pues, efectivamente, digamos, de la temática en la cual estemos, en el capítulo 1 que estemos operando. A través de cerrar, podemos, pues, volver a la grilla administrativa. Y vamos a tener, pues, nuevamente las diferentes opciones en acciones. A través de modificar, sí, exacto, gracias. Vamos a tener la posibilidad, sí, ya de ver toda la información, pero toda la información está con la posibilidad de ser modificada. Ahí podemos hacer un cambio, o sea, en el número del acto administrativo, por favor. Vamos a poner cualquiera, gracias. Y abajo le damos modificar y el sistema nos va a confirmar en la parte superior de la pantalla que se ha hecho la modificación correctamente. Y si vemos, pues, para este registro que modificamos, el número del acto administrativo, pues, debe estar modificado. También puedo eliminar. Entonces, es posible que yo tenga acá un trámite que haya registrado de manera incorrecta. Yo puedo eliminar ese registro dándole clic en la canequita. Entonces, por favor, Pat, si le damos clic en la caneca. Y el sistema, allí nos va a mostrar un aviso de confirmación que nos va a permitir, se nos permite confirmar si efectivamente queremos eliminar ese registro. En ese caso, vamos a eliminar ese trámite. Si le damos no, él nos va a regresar nuevamente a la pantalla y nos va a dejar los dos trámites, pues, que tenemos ya registrados. Si le damos sí, el sistema va a procesar la eliminación y nos va a indicar en la parte superior que el trámite ha sido eliminado. Y si ustedes ven ya el trámite que acabamos de eliminar, pues, efectivamente, ya no aparece en la guía administrativa. En esta guía administrativa también tenemos la opción de nuevo, que es la forma en la que se ingresa información en la sección. Entonces, vamos a darle clic en nuevo, por favor, Pat, si. Y aquí vamos a ver, entonces, que esto es la sección de permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales. Vamos a explicar cada una de las variables ahora que iniciamos el ejercicio específico del diligenciamiento de los capítulos y secciones. Aquí simplemente quería mostrarles que se muestra efectivamente el formulario con todas las variables en blanco para ser diligenciadas. Y a través de guardar se va a crear ese registro, ese trámite que yo haya diligenciado. También, entonces, en la parte inferior tenemos la opción, entonces, está la opción de guardar, o sea, la opción de limpiar, que es tener, pues, digamos, diligenciadas algunas secciones y que no lo vuelva todo en blanco. O cerrar y volver a la guía administrativa sin crear un nuevo registro. Vamos a mostrar, Pat, si, por favor, aquí la parte de subir a un chip. Entonces, en algunas partes del RUA se va a pedir una documentación de soporte. En este caso, para los trámites, efectivamente, pues, el acto administrativo que otorga el trámite o el radicado de solicitud del mismo. Entonces, él nos va a pedir, primero, regresemos al chico para mostrar desde el comienzo. Entonces, inicialmente, entonces, nos va a pedir, bueno, para este caso nos pide el archivo del acto administrativo. En otros casos nos va a pedir el soporte de la medición. En otros casos, en resto, nos va a pedir las actas de gestión. Es decir, cuando el sistema nos pida que se suba a documentación soporte, la forma de subirla es esta. Vamos a tener un primer botón que dice subir archivo, el cual, pues, nos va a abrir nuestro, como cuando vamos a apuntar un correo electrónico, la información, pues, que tenemos disponible en nuestro computador, o, pues, desde la fuente que estemos accediendo, se selecciona, se le da clic en abrir. Posteriormente, se le da clic en el botón, se verifica que efectivamente el nombre sea del archivo que deseo cargar. Se le da cargar. A través de cancelar, si el proceso, digamos, es largo, se puede cancelar, pero en este caso, pues, es muy rápido. Y ahí ya queda, está cargando en el sistema. Pues, igual, ahorita que aguarda, no nos va a mostrar nada porque no tenemos más información. Y esa es la forma de cargar archivos en el sistema de información, en el RUA, para todos los sectores productivos. Otra funcionalidad que van a encontrar, no solamente en esta sección, sino en varias secciones del RUA, es el calendario para el reporte de fechas. Entonces, si quieres, Paxi, por favor, bajemos y vamos a ver alguna de las fechas. Ahí tenemos la fecha de notificación del auto administrativo, bueno, la fecha de expedición del auto de inicio del rámito del RUA. La solicitud, con el cual, pues, se nos va a desplegar un calendario. Ese calendario se puede mover a través de estas fechas externas dentro de un mes, dentro de un año. Entonces, yo, a través de estos listados desplegables, puedo seleccionar, efectivamente, el año que deseo. ¿Cuál queda de ellos, Paxi, por favor? Si quieres, vamos a entrar a junio de 2013, en la caja izquierda, donde puedo seleccionar los meses. Voy a seleccionarlo y el sistema me va a mostrar el calendario de las fechas exactas y los días, pues, en los que correspondía. Selecciono el día y ya me queda ingresada la fecha. Así vamos a encontrar varios calendarios. Entonces, es probable que nos encontremos en el año cuando la información se refiere solamente al periodo de balance, que no vamos a tener una opción de diligenciar o de cambiar en el listado de años, pues, a un año diferente al año que estamos reportando. Solamente, pues, podríamos muvernos dentro de los meses. Acá también, Paxi, podríamos mirar en la parte, si quieres, dale, cerrar. Ah, no, perdóname. Ahí abajito está Buscar Vital. Buscar en Vital. Que es una opción que está también disponible en algunas secciones, digamos, en este caso para realizar trámite, también estará disponible en la sección de contingencias, de contingencias, para buscar dentro de la ventanilla integral de trámites ambientales vital, en línea, vital, la información de nuestros trámites. En este momento, el botón está disponible. Si tú lo picas, Paxi, por favor, él nos muestra un buscador. A partir de los cuales, pues, digamos, se va a poder, digamos, como prediligenciar una información de que se consulta en el sistema. Pero en el momento no está operativo. Estamos, efectivamente, estableciendo la interoperabilidad dentro de, entre el RUA y el I-VITAL, con el fin de que, por medio de información sobre el número vital, se puede atraer la información sobre el número de radicado, la autoridad ambiental que lo, que lo, que estudió la norma, el tipo de solicitud, el trámite que se realizó. Bueno, la diferente información que tenemos acá, algunas de estas casillas. Esto, pues, digamos, es para que también, pues, tengan presente que la interoperabilidad es algo que se tiene proyectado dentro del sistema de información, con otros sistemas de información, con el fin de facilitar el diligenciamiento por parte de los establecimientos obligados al reporte. Aquí ya vemos, entonces, buscar vital. Vamos a tener ese mismo buscar vital para otros sistemas de información. Vamos a tener buscar en SIRACHE para fuentes de captación o receptores de vertimientos. Vamos a tener buscar en SNIP cuando tiene que ver con el componente biótico, específicamente para el componente forestal. Y, bueno, eso, digamos que en este momento lo que queremos darles es como el mensaje de que se está trabajando en esas facilidades de diligenciamiento. Pero, pues, estamos, digamos, hasta alguna vez estos sistemas efectivamente puedan interoperar, esos botones, pues, van a estar en funcionamiento. Y, por último, dentro de las funcionalidades generales del sistema, quisiéramos darles el cargo masivo. Entonces, Patsy, por favor, podemos ir a agua. Vamos en salidas de agua, en mediciones muestras, no, en muestras por punto, ¿verdad? Que es donde vamos a reportar, y esto ya lo vamos a ver en más detalle. Pero es ahí donde vamos a reportar la información de las muestras, las caracterizaciones que se han realizado. Entonces, si tú entras a nuevo a través de esta vía administrativa, en la parte superior hay un, exactamente, hay una pestañita que se puede explicar, que es el cargue masivo. La forma de juntarlo es exactamente igual a como vimos ahorita para juntar soportes documentales en el RUA. Pero, entonces, acá lo que se busca es cargar una plantilla que ya está predeterminada, con unos, digamos, una codificación específica y un orden de variables, un orden de columnas, una diferenciadora entre miles y decimales establecido, para hacer un cargue masivo de información sobre todas las muestras y las mediciones que se tienen para nuestros vertimientos. Si tú le das clic, por favor, participe en exportar. Él nos descarga un archivo Excel, el cual ya está parametrizado para reportar y hacer un cargue masivo, es decir, un cargue simultáneo de varios registros. Y es una plantilla que en este momento está en construcción. Esta también es una funcionalidad que en este momento no está disponible, pero también va a facilitar mucho el diligenciamiento de la información. Y, pues, precisamente lo que estamos en este momento es haciendo un análisis de la estructura de esta plantilla para que efectivamente el reporte, pues, sea más ágil y, pues, de alguna forma, de alguna forma que efectivamente nos permita capturar todos los datos que se buscan y que se almacenen dentro de la base de datos de manera correcta. Entonces, vamos a encontrar que esta funcionalidad de cargue masivo la vamos a tener también disponible en otros capítulos y secciones, como en emisiones. Así, digamos, esencialmente recuerdo que en emisiones, en el capítulo aire y en el capítulo agua están disponibles estas funcionalidades de cargue masivo. Y de ahí ya podemos cerrar el archivo. Se cargaría de la misma forma y el sistema, pues, haría la validación para reportar los datos. Y, por último, perdón, que estaba olvidando esta funcionalidad, que es el map. Entonces, vamos, por favor, Pat, si hay en... ¿En entradas de agua puede ser? En punto de captación. Sí. Entramos de nuevo. Y acá, entonces, por favor, nos toca primero arriba, Pat, si, por favor, seleccionar el nombre de la fuente. El nombre, el punto, no lo va a pedir inmediato. Solo el nombre de la fuente. Acá, en este caso, el sistema nos trae inmediatamente la autoridad ambiental, el departamento y el municipio, porque yo ya le he asignado esa ubicación en punto de captación, en información de la fuente. Estamos en el punto de captación. Una vez, entonces, tenemos seleccionado la autoridad ambiental, el departamento y el municipio, le damos clic en abrir mapa. Y el sistema nos va a mostrar, entonces, el mapa para ubicar el punto. El mapa nos va a restringir la ubicación de punto en el polígono de los límites del municipio que hemos seleccionado. Tenemos la posibilidad de ingresar la ubicación, seleccionando la gótica. La puedes mover hasta allá. Y siempre que se encuentre la ubicación dentro del municipio que hemos indicado, el sistema nos va a permitir guardarla y nos va a mostrar la gótica de la ubicación en un color verde. Si la ubicamos fuera, nos va a indicar que la geometría es incorrecta. No podemos reportar esa ubicación porque está fuera del municipio que nosotros indicamos de dónde está ubicado, en este caso, el punto de captación. Si ustedes ven también, entonces, en la parte baja de donde seleccionamos la gota, tenemos la posibilidad de ingresar las coordenadas en las coordenadas planas para la ubicación o también, cambiando en la parte de abajo, en el dedito, ver MS, que es grados, minutos y segundos. En la siguiente parte, por favor, abajo, lo podemos también ubicar, las coordenadas geográficas, en grados, minutos y segundos. Puedo ingresar esa información manual y el sistema me va a cambiar la ubicación. Si quieres, cámbiale en los segundos de la longitud algún valor. Ponle 40, por favor. No, completo 40, digamos. O sea, borra el 27 y ponle 40. ¿27.40? No, borra lo completo y te dejas solo 40. Y picas allí. Y si ven, el sistema, pues ahí mueve la gota, la ubicación. Si lo cambiáramos los grados, pues podría salirse del municipio. Una vez entonces ahí ya le damos, ya tenemos ubicado bien el mapa, tenemos también la opción, porque pues como podemos ubicarlo a través de la gota, exacto, de cambiar las diferentes capas que tiene el mapa, que nos permita pues tener referentes de ubicación. Entonces, podemos tener el topográfico, podemos tener el de calles, o podemos tener en imágenes satelitales. Igual en la parte inferior, tenemos la posibilidad de hacer exactamente, gracias Pachi, un zoom, pues para poder de alguna forma ubicarnos de mejor manera dentro de la, dentro de la, dentro del mapa. Y pues tener de alguna forma, digamos, como más, más evidentes aquellos puntos de referencia que nos permitan ingresar la ubicación de la manera más precisa. Una vez ya la tenemos ubicada y efectivamente se encuentra dentro del polígono del municipio seleccionado, se le da guardar punto. Y esperamos que el sistema en la parte superior nos indique que el punto ha sido guardado. Ahí, eso digamos es un guardado interno y es necesario hacerlo para que el sistema, cuando vaya a guardar la información de la sección, guarde la información de esta ubicación geográfica. Entonces, aquí ya terminamos con la parte de las funcionalidades generales de la herramienta y vamos a dar inicio entonces a ya el diligenciamiento. Entonces, si quieres, Pachi, por favor. Una cosita antes, Jaime, pronto el mostrar el, la funcionalidad de cerrar sesión, o sea, el aplicativo no es necesario diligenciar todos los 13 capítulos en, al mismo tiempo, ¿sí? En una misma jornada, sino que podemos cerrar sesión e ingresar nuevamente en otra, en otra oportunidad y continuar su diligenciamiento. Y cuando ya lo tenemos terminado y revisado, hacemos el cierre del periodo. Exactamente, sí, sí, disculpa que olvidé hablar de las sesiones. Es muy importante porque precisamente, pues, como vemos, el RUA tiene, pues, una batería de variables, digamos, algo extensa, entonces, es muy probable que nosotros no vayamos a hacer este diligenciamiento en una sola sentada, en una sola sesión. Entonces, siempre, en el momento en el que yo sepa que voy a interrumpir la operación del sistema en un periodo mayor a los 10 minutos, tengo que cerrar, tengo que salir y cerrar la sesión a través de cerrar sesión, bajo la redundancia, con el fin de que la información que yo no haya guardado, pues, no se vaya a perder y que el sistema no me interrumpa a la sesión y, pues, pueda dar un tipo de avance que lleve la sesión. Es decir, yo puedo cerrar sesión y lo que no haya guardado nos va a quedar. Entonces, siempre, pues, efectivamente, la idea es, cuando estemos en sesión, terminar el ejercicio, por lo menos guardando el registro en el que estábamos diligenciando y ya, pues, y posteriormente darle cerrar sesión. Que es diferente a cerrar periodo de balance, que es la opción por medio de la cual se envía la información de la autoridad ambiental. Gracias, Pati. Entonces, vamos a ingresar, ahora sí, a ver sección por sección, variable por variable, el capítulo, inicialmente, el capítulo Empresa Establecimiento. Si ustedes ven ahí en pantalla, en la parte izquierda, tenemos habilitado el capítulo Empresa Establecimiento, se despliegan sus dos secciones, Empresa y Establecimiento, si lo picamos parte y corto, vamos a encontrar que se despliegan las diferentes secciones que componen, o subsecciones que componen esta sección. Bien, inicialmente, vamos a ingresar, entonces, a la sección Empresa, que se encuentra, pues, dentro del capítulo Empresa Establecimiento. Y el sistema nos va a llevar a la sección Empresa. Si ustedes ven, esto es como si hubiéramos entrado otra vez de consultar. Yo no tengo posibilidad de hacer ninguna modificación en esta información. Esto se debe a que, pues, puede haber más establecimientos que estén inscritos a esa misma empresa, por esa misma empresa en el RUA. Y esta, pues, es información, efectivamente, también de la representación legal. Entonces, es información que debe estar en conocimiento por parte de la Autoridad Ambiental y el cambio que se realice o el cambio que se requiera en esta información debe ser solicitado a la Autoridad Ambiental que realizó la inscripción del establecimiento en el RUA. Y cualquier cambio que esta Autoridad Ambiental adelante en esta información va a ser o se va a implementar, va a ser mostrado, va a modificar la información de empresa para todos los establecimientos que han sido inscritos con el de esa empresa. También, algo que olvidé mencionar ahorita, pero, pues, es conveniente mencionarlo en estos momentos, las variables que están indicadas o, digamos, sí, digamos, marcadas con un asterisco en su parte derecha, son de obligatorio diligenciamiento. En el momento de guardar información, el sistema va a obligar que estén diligenciadas. En este caso, pues, no estamos hablando de diligenciamiento, que es lo que vamos a mirar acá, la información que ha sido enviada en la solicitud de inscripción en el RUA, enviada a la Autoridad Ambiental que adelantó este proceso. Lo primero, pues, que vamos a ver el nombre o razón social de la empresa, el nombre comercial, la Cámara de Comercio, su número de matrícula, el tipo de documento que le identifica, cuál es el número de documento que le identifica, tipo de persona que es esta empresa, jurídico privada, jurídico mixta, jurídico pública o persona natural. El dígito de verificación, pues, es una información, pues, que complementa el NID o el número del documento. El departamento, municipio, dirección y teléfono de la sede principal de la empresa. Como lo mencionaba Patsy en la presentación inicial, pues, es probable que tengamos empresas que sean de un único establecimiento, pero en muchos casos las empresas son, pues, digamos, tienen varios establecimientos. En este caso, si ustedes ven, pues, como lo miramos inicialmente, este es un usuario inscrito por la CBC, es decir, que tiene jurisdicción en el Valle del Cauca, pero la empresa está ubicada en el departamento de Meta en el municipio de Acacias. Entonces, dirección y, pues, bueno, dirección de ubicación y teléfono de la sede principal de la empresa. Bajamos un poco, por favor, Patsy. Información, pues, del FAF, o sea, para su contacto y la información del representante legal. Entonces, acá, pues, está evidente su identificación por tipo de documento y número de documento, sus nombres, apellidos y el email relacionado, pues, a la representación legal de la empresa a la cual pertenece este establecimiento. Como les digo, esta información solamente es para consulta. Podemos, entonces, ir a través del menú principal o a través de esta parte superior donde vamos a tener las diferentes secciones disponibles para diligenciamiento. Podemos ir, entonces, Patsy dio clic en establecimiento y ya se nos despliega en la parte baja de las, digamos, del nivel de las secciones, las subsecciones correspondientes a la sección establecimiento. Algo que también es importante aclarar es que la sección que está activa es la que está de fondo verde. Es decir, en este momento estamos en la subsección información general de la sección establecimiento. Y, pues, ya, digamos, salimos de la sección empresa, ¿OK? Aquí ya, entonces, va a empezar el diligenciamiento. Vamos a tener una primera información que va a venir prediligenciada, también con la información enviada en la solicitud de inscripción. Y, claro, pues, lo que vamos a ver es la autoridad mental competente para la inscripción, que es, pues, la que efectivamente realizó el diligenciamiento de este, la inscripción de este establecimiento. Cuando tengamos establecimientos que son de su licencia ambiental o plan de manera ambiental otorgado, bien sea por la ANLA o por el Ministerio de Ambiente, esos establecimientos van a tener aquí doble información. Una información de la autoridad ambiental competente para la inscripción, que será la ANLA, y la autoridad ambiental con la ubicación más representativa. En este caso, digamos, una empresa que tenga una licencia ambiental otorgada por la ANLA va a tener y que esté ubicada en JUMBO, va a tener como su autoridad ambiental competente para la inscripción del ANLA y como su autoridad ambiental con jurisdicción en la ubicación más representativa, JUMBO. Posteriormente, entonces, el nombre del establecimiento. Acá vamos a ver, como en otras secciones, las variables que estén con un fondo gris son secciones, variables, perdón, que no pueden ser modificadas. Después nos pide la cédula catastral, información de correo electrónico, fax, y aquí ya vamos a empezar a diligenciar información. Nos pide cuál es la clasificación del suelo según la ley 388 del 97. Si quieres, Patsy, por favor. Aquí tenemos entonces algunas variables que son de listados cerrados, donde no vamos a tener opción de ingresar información, digamos, de carácter abierto. Entonces, en este caso, pues, por la clasificación del suelo tenemos efectivamente las clasificaciones dispuestas en la ley 388. Entonces, pues, se debe seleccionar efectivamente cuál es la clasificación del uso del suelo en el lugar de emplazamiento del establecimiento. Si lo explicas, Patsy, por favor. Entonces, pues, tenemos opciones de suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural. Dependiendo de el tipo o la clasificación de la zona, perdón, la clasificación del suelo, la clasificación de la zona se va a, digamos, también los opciones disponibles en el listado de clasificación de la zona se van a, digamos, a restringir o a limitar solamente las que hacen referencia a la clasificación del suelo ingresado en la anterior casilla. El área total del establecimiento en metros cuadrados. Vamos a poner aquí valor. Gracias. El promedio de cantidad de empleados. Acá vamos, es muy importante, este es uno de los establecimientos según su actividad económica principal, es una actividad de extracción del petróleo crudo. Entonces, estas actividades económicas hacen parte de un segmento dentro de la CIU que está, de alguna forma, obligado a reportar gases de efecto invernadero. Entonces, esos CIUs que se encuentran dentro de ese rango, establecidos, digamos, dentro del sistema, que además superen los 51 empleados, van a tener la obligación de reportar en el caso de efecto invernadero. En el capítulo aire, la sección emisiones GI. Entonces, pues bueno, aquí en este caso vamos a dar un número superior para que nos muestre ahorita algo que les vamos a mostrar. Después de eso, entonces, tengo la posibilidad, la fecha de iniciación de actividades, por favor, Pat, sí. Acá entonces, como les indicaba, tenemos la posibilidad de movernos entre años y meses, dentro de un año, y seleccionar efectivamente la fecha específica de iniciación de actividades. La actividad económica principal, la CIU, ya va a venir prediligenciada con lo que se informó en la solicitud de inscripción. Sin embargo, el establecimiento puede, si cometió algún error en el reporte de su actividad económica principal, puede modificar esta información siempre y cuando se encuentre dentro del sector de la CIU, en el cual, pues digamos, se encontraba inicialmente o con la actividad económica que reportó inicialmente en su carta de solicitud de inscripción. Entonces, yo no me puedo pasar, si quieres, salte de esa... Aquí, entonces, tengo todas las que hacen referencia a el sector económico de explotación de minas y canteras. Usted lo ve esa abajo. Entonces, todas son CIUs correspondientes a ese sector económico. O sea, si cerramos esa lista de apache, por favor, vemos que tenemos el sector económico de explotación de minas y canteras y este sí es inmodificable. Yo voy a pedir un diagrama de la actividad. En este momento no es un acampo obligatorio, pero, pues incluyamos, por favor, sí, para mostrar que aquí podríamos incluir un archivo PDF con el diagrama de la actividad que le va a permitir a la autoridad ambiental tener un mayor entendimiento de cómo funciona el establecimiento para, de alguna forma, también tener claro a la hora de ver cómo configuró su matriz de capítulos, si efectivamente lo hizo de manera correcta o no. La parte de abajo, entonces, ya es de información de la persona de contacto. Y esta es otra variable que se va a encontrar en otras secciones del RUA, que es que si desea que sus datos sean confidenciales. Se van a encontrar en este lugar, en la sección de datos del responsable de diligenciamiento de la información y cuando se está hablando de nombres comerciales de sustancias o productos. Entonces, esto simplemente es, pues, para que, de alguna forma, dentro del sistema, pues, esta información no se vaya a socializar en la información de los portales de salida. Y ya, pues, específicamente abajo vamos a dejar eso. Entonces, es la información de la persona de contacto dentro del establecimiento, su tipo de documento, su número de documento. Esto también ya va a venir diligenciado, pero, pues, puede ser modificado por quien se envió la carta de solicitud de inscripción y el momento en el que se dice sesión, pues, hubo algún cambio de personal y ya la persona que estaba relacionada como responsable del diligenciamiento de los del contacto, perdón, entonces lo realiza. O sea, se puede actualizar. Ahí, entonces, le damos guardar. El sistema iba a verificar que, efectivamente, las variables subliberatorias han sido diligenciadas. Y nos va a mostrar en la parte superior que la información ha sido guardada, que ha sido actualizada la información de este usuario, pues, es que tenemos que llamamos taller acoplástico. Si ustedes ven aquí en la parte inferior de ese letrero de confirmación del guardado de la información, nos muestra una advertencia en fondo amarillo. Esa advertencia es precisamente lo que les mencionaba yo ahora. Dice que debido a que la actividad económica del establecimiento, que es la 0610, que es la explotación de petróleo crudo, y el promedio de empleados reportados, en este caso, fueron 60, si se supera la regla, ahí está superando la regla EI, entonces debe reportar la información del capítulo de EI. Si tú subes un poquito Paxi, por favor, el Scroaching. Entonces, ahí es donde nos indica eso. Sin embargo, pues, para este ejercicio, pues, no vamos a entrar al capítulo aire, entonces, pues, podemos dejar un número de empleados, yo creo que menor, Paxi, para el nuevo. Bueno, aquí quería aclarar, era... La regla EGI se refiere a los umbrales, ¿sí? De reporte de las sustancias de gases de efecto invernadero, que, pues, va a impactar es el diligenciamiento del... en el capítulo de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y, pues, esa regla tiene que ver con unas actividades económicas potenciales de reporte, que si superan el número de 51... o superan o igualan, ¿no?, el número de 51 empleados o las 11.000 toneladas equivalentes de CO2, según el consumo de combustible total del establecimiento, entonces, habría que hacer el reporte. Los umbrales los encuentran en el modelo conceptual del... del RETSE, que se les compartió como memorias de la primera jornada. Listo. Listo, Paxi, gracias. Entonces, allí ya... ya guardamos la información, como esto no es una información, digamos, diferente a lo que veíamos en registrar trámite, que yo voy a ingresar varios trámites, que voy a ingresar varios equipos, no tengo una grilla administrativa, esta es una sección que solamente tiene... consta del formulario de captura. Vamos, entonces, por favor, a información complementaria. Sí. Y es acá, entonces, donde vamos a responder las diferentes preguntas. Ahora vamos a verlas, entonces, en detalle. Realmente, entonces, la pregunta... Como les digo, esta información complementaria es, digamos, una serie de preguntas que nos va a parametrizar o nos va a permitir parametrizar el reporte de información y, por lo menos, el uso de la matriz de capítulos, que nos va a volver obligatorios o no. Las secciones, como vimos, en la primera parte de este ejercicio. Lo primero que va a preguntar, entonces, es si el establecimiento tiene licencia ambiental, si dice sí, él nos va a mostrar esta información, en sección del tipo de actividad licenciada. Estas variables de mayor valor del... Bueno, entonces, acá, pues, va a tener efectivamente dentro del decreto las actividades licenciadas. Vamos a tener primero, pues, cuáles son efectivamente competencia de quién, si es del lado de las corporaciones autónomas regionales, y el tipo de actividad licenciada. Pues, también, igual, está dentro del sector en el cual, pues, se debe reportar. Las variables de valor total del proyecto y valor del 1% van a ser variables que estamos, en este momento, en el proceso de eliminar, ¿no? Van a ser variables que van a quedar disponibles en el momento en el que ustedes inician el licenciamiento. Inicialmente, se consideró que esta información era relevante, pero, pues, porque, digamos, ya se puede obtener desde otras fuentes de información, se va a eliminar. Y la etapa, efectivamente, donde se encuentra el proyecto. ¿El proyecto cuál? El proyecto licenciado. Entonces, ahora vamos a tener diferentes opciones. Tenemos, pues, que si es desmantelamiento o abandono, construcción u operación. En este momento, pues, vamos a participar en construcción. La siguiente pregunta es, entonces, si el... Ah, bueno, entonces, acá, en este momento, esta pregunta, al responderla sí, me está volviendo obligatoria la sección infraestructura, que es donde vamos a reportar los proyectos de infraestructura que se desarrollaron en el año, en el periodo de balance. Digamos que inicialmente se concibió como que todos los proyectos que tenían, todas las actividades que requerían licencia ambiental deberían reportar la sección de infraestructura. Sin embargo, pues, nos damos cuenta que, efectivamente, a partir de la prueba piloto no es una condición, digamos, vinculante. Entonces, se va a incluir dentro de la matriz de capítulos con una pregunta relacionada con la... No, 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 perdón. En esta sección de información complementaria, una pregunta relacionada con si hubo desarrollo infraestructural en el periodo de balance. La siguiente pregunta, entonces, es si hace parte de un parque industrial. Si le respondemos no, pues, pasamos a la siguiente pregunta. Si respondemos sí, nos va a pedir el nombre del parque. Exactamente. Y después vamos a tener una serie de preguntas relacionadas con las sustancias controladas por el protocolo de Montreal. Recuerden las sustancias agotadoras de la capa de sono y algunas después también son de clase G. Entonces, aquí simplemente vamos a responder sí o no. El sistema no nos va a, digamos, pedir información adicional a la respuesta, si es afirmativa o negativa. Pero, ¿qué es lo que va a incidir? Si, digamos, que el establecimiento importó sustancias controladas por el protocolo de Montreal en el periodo de balance, nos va a volver obligatorio el diligenciamiento de la sección importaciones SCPM, del capítulo importaciones SCPM. Si decimos que sí, a la pregunta, el establecimiento usuario final de SCPM, es decir, utiliza equipos que para su funcionamiento tienen o utilizan este tipo de sustancias y además cumple con los umbrales, entonces, si le dice que sí, va a tener que reportar la información relacionada con los grupos de equipos que utilizan estas sustancias y con los mantenimientos y o recargas que se le hayan adelantado durante el periodo de balance a esos equipos. Y por último, la pregunta relacionada con si el establecimiento fabrica productos que hacen uso de SCPM. Si decimos que sí, efectivamente el establecimiento realiza la fabricación de este tipo de productos, que se, digamos, elabora dentro de sus procesos este tipo de productos que utilizan estas sustancias, él nos va a ayudar a reportar la información manufactura, la sección manufactura dentro de la sección emisiones SCPM del capítulo aire. En relación a emisiones al aire, entonces, está la pregunta que si el establecimiento es responsable de presentar el informe del estado de evaluación de emisiones. En caso de que sí, se habilita también una pantalla adicional para el reporte de información, digamos, para verificar el reporte de información en SIS aire. Si hay gestión de embalse, si se hizo, si la actividad económica adelantó la gestión de embalse durante el periodo de balance, si le respondemos que sí, nos va a obligar a reportar la información de embalse, y la sección embalse dentro del capítulo agua. Lo mismo con la sección trasvase. ¿Puedo bajar un poco? ¿Puedo bajar un poco, por favor? Lo mismo con la sección trasvase. Incluso, otras de las preguntas que se van a incluir acá también es si hay, si incluyó la ocupación de cauce, para que también vuelva obligatoria esa sección. Y si generó residuos peligrosos en la media móvil mayor, que fue lo que vimos inicialmente, que nos obligaba a reportar la sección de residuos peligrosos dentro del capítulo de residuos. Entonces, déjemosle, ahí está bien. Sí. Para que también, dejemos aquí hasta adelante todo, ¿no? Exacto. Entonces, guardemos, por favor. Entonces, la idea es que ya una vez diligencia de información complementaria, me voy a la matriz de capítulos, y ya ahí sí, efectivamente, voy a apagar las secciones que no son obligatorias y que además no me aplican. ¿Por qué hago esa claridad? Porque es probable que no tengamos preguntas para cada una de las secciones en esta sección de información complementaria. Por lo mismo, es necesario que si el establecimiento se indica a partir de la matriz de capítulos que una sección no es obligatoria, pero efectivamente le aplica su reporte, tiene la disponibilidad de los datos y deben ser entregados a la autoridad ambiental, no la deben habilitar, sino reportar la información. Vamos a pasar entonces a datos de ubicación, que es la sección donde vamos a reportar los datos de ubicación. Como les he indicado, Paxi, esto aplica para establecimientos que son de grandes dimensiones, campos petroleros, líneas de transmisión de energía eléctrica, ese tipo de establecimientos por sus dimensiones, por su tamaño, pueden estar ubicados en dos municipios diferentes, incluso en dos departamentos diferentes, e incluso en dos jurisdicciones de autoridades ambientales diferentes. Acá en este caso, pues es un usuario que ya venía deligenciado para yo poderles mostrar la parte de eliminación en las secciones posteriores, pero inicialmente va a aparecer solamente la ubicación más representativa. Si ustedes ven, entonces acá encontramos, nos encontramos nuevamente con la grilla administrativa, donde vamos a encontrar las diferentes ubicaciones reportadas para este establecimiento. Inicialmente, seguramente va a aparecer la más representativa, que es la que se envía en la carta de inscripción. El solicito de inscripción nos decimos que mi establecimiento está ubicado en el municipio tal, en el departamento tal, en jurisdicción de tal autoridad ambiental, en este caso, en Yujo, Valle del Cauca, en jurisdicción de la CBC. Y lo primero que yo tengo que hacer es, yo envié esa ubicación, pero no he ubicado geográficamente el establecimiento dentro de la base de datos. Entonces, voy a ingresar a ese registro, que es el más representativo, así por favor, a través de editar o modificar. Y acá el sistema me va a traer bien de dato ya la información diligenciada sobre departamento, municipio y la autoridad ambiental. Tengo la posibilidad de complementar esta información con la información del corregimiento de ubicación del establecimiento, si lo conozco, la vereda, que va a venir filtrado dependiendo de las veredas correspondientes al municipio y departamentos seleccionados. Y el barrio, pues en caso tal de que esta información sea necesaria. Igual, si ustedes ven, corregimiento de ubicación de barrio no son obligatorios. En la parte de abajo, entonces, tenemos el mapa que funciona como lo vimos ahorita en la primera parte donde nos va a mostrar el polígono del mapa. Tenemos la posibilidad de ingresar por medio de la gota o de las coordenadas y pues también tenemos la misma posibilidad de antes de seleccionar los tipos de capas pues para poder tener referentes en la ubicación. Ahí le damos guardar, no es más la información que nos solicita en esta sección. Para estos mapas, cuando tengamos la funcionalidad de los mapas en el RUA, en esta sección pues solamente está el guardar, el guardar abajito del mapa. Entonces, no tenemos otro guardar acá abajo del formulario porque si lo tenemos ese otro botón acá abajo habrá que guardar la información que se diligencia posteriormente a la que viene abajo del mapa. Entonces, hay que dos veces guardar tanto a la geometría que corresponde al mapa como a la información. En este pues no. Dentro de la geometría cuando es necesario hacer ese doble guardado hay un botón que dice guardar punto. Ahí ya entonces nos guardó la información y entonces si quieres podemos ir a través de nuevo que está en la parte de abajo habilitado la grilla y vamos a ingresar a un nuevo registro. ¿A dónde? Abajo, abajo, abajo de la pantalla por favor. Ahí está nuevo, ahí está la grilla. entonces como funcionan todos los capítulos y secciones que tiene la grilla administrativa a través de nuevo el sistema me va a llevar a la sección ya con la información digamos limpia para poder diligenciar. Entonces, en este caso estamos hablando de un establecimiento ubicado en jurisdicción de CBC en el municipio de Jumbo en el departamento de Valle del Cauca pero es probable que también tenga otra ubicación cercana también ubicada en CBC entonces seleccionemos CBC por favor. Solo poniendo CBC en la casilla te lo filtra. Y el sistema nos va a mostrar entonces en el departamento primero pues va a procesar efectivamente nos va a mostrar los departamentos que tienen que están dentro de la jurisdicción de esa autoridad ambiental seleccionada y ya no estamos ubicados en Jumbo sino que yo hago mis vertimientos dentro de pues obviamente está dentro de mi establecimiento dentro de todo mi emplazamiento que es grande en Buenaventura hago mis vertimientos entonces puedo seleccionar Buenaventura simplemente puedo incluso no diligenciar mi corregimiento barrio Vereda vamos a dejarlo así nomás y en este momento el sistema no me va a pedir la ubicación en el mapa simplemente le damos guardar y el sistema entonces va a mostrarnos no sé si este era el de antes no sé solo dale guardar ahí si ya le di guardar mira la parte de abajo por eso en la vía se ha bajado la pantalla si acá ya lo guardó si se ven ahí está Buenaventura exacto entonces ahí vamos a tener la posibilidad de ingresar varias autoridades ambientales varios departamentos varios municipios cuál va a ser el criterio para el cual yo los voy a incluir que efectivamente mi establecimiento se encuentra dentro de ellos o sea debió sostener una parte de mi establecimiento se encuentra ubicado dentro de ese municipio departamento y jurisdicción de autoridad ambiental y adicionalmente en esa ubicación o sea en ese municipio yo realice bien sea el vertido de algunas aguas residuales realice la captación de agua para mi operación realice la emisión de gases o sea realice la emisión de gases diferentes a 2G y gases derivados de las SSPM y bueno no sé si hay alguno que se me escape pero pues en varios de los ah bueno cuando tenemos aprovechamiento del recurso biótico cuando tenemos monitoreo de calidad del suelo vamos a tener que tener disponibles efectivamente esos puntos esos municipios departamentos y jurisdicciones de autoridad ambiental para poder ubicar dentro del mapa para generación de respet para generación de respet si dijiste Jaime es que no alcancé a escuchar perdóname no lo había dicho pero para generación de respet también nos va a pedir la ubicación de donde se está generando incluso para generación de no peligrosos también listo entonces aquí es donde vamos a crear las ubicaciones y ya tenemos pues suficientes ubicaciones para continuar con el ejercicio vamos a datos de funcionamiento y esta es información pues muy general sobre cómo funciona el establecimiento durante el periodo de balance lo primero que nos va a mostrar es el periodo de balance información no modificable en este caso pues el periodo ustedes ya conocerán siempre el periodo de balance va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de un año calendario en este caso ingresamos a la sesión del año 2018 entonces tenemos pues esas son las fechas de inicio y finalización del periodo de balance el sitio de información hace referencia ya posteriores durante ese año cómo funciona el establecimiento cuántos al día funcionó no puede superar obviamente el valor de 24 cuántas semanas al año funcionó no puede superar las 52 semanas del año el promedio número de días a la semana de funcionamiento no puede superar los 7 días a la semana y el promedio del número de turnos al día es decir cada cuánto durante esas jornadas en este caso de 8 horas que tenemos al día de funcionamiento cada cuánto hay cambio de turno cambio de personal le da clic en guardar el sistema nos confirma que guardó y aquí como no vamos a ingresar más de información como lo veíamos en vía administrativa en este caso no tenemos la vía ya tendríamos que movernos a través de la ventana superior para entrar a los datos del responsable de dirigenciamiento estos datos del responsable de dirigenciamiento no es el del representante legal no es el del jefe puede ser el del jefe de la fábrica pero esto efectivamente digamos es la información de la persona que se sentó a dirigenciar la información con el fin de que la autoridad ambiental tenga un contacto dentro del establecimiento al cual referirse para aclarar cualquier lugar en el proceso de validación o también para también tener comunicación directa con el establecimiento para el cumplimiento de sus obligaciones como el reporte a tiempo y demás esto también pues tiene la posibilidad de preguntar si los datos son confidenciales o no si se pone pues que sí entonces esa información no podría ser socializada en los portales de salida podemos seleccionar sí o no de cualquiera de las dos y ya es información de la identificación entonces cuál es el nombre de esta persona también podemos ingresar no es una obligatoria de segundo nombre el primer apellido su segundo apellido el número de teléfono de contacto de esta persona si hay una si hay una extensión pues para comunicarse directamente con ella o él en este caso él el cargo que tiene esta persona dentro de la organización no me ocupo todo y el correo electrónico el correo electrónico de contacto de la persona del establecimiento el sistema nos confirma arriba que ya la información la información ha sido diligenciada entonces esta información la autoridad ambiental y el proceso de realización pues será esta persona la que va a referir las dudas que le surjan en el mismo y ya por último en el capítulo del establecimiento vemos la sección si quieres subimos si por favor a la sección infraestructura como les digo va a tener una pregunta específica en el en la sección de información complementaria y pues bueno para ingresar información sobre los diferentes tipos de infraestructura desarrollados durante el periodo de balance damos clic en nuevo y aquí nos va a mostrar entonces el formulario de captura de la sección infraestructura la parte superior lo primero que vamos a tener que decir es la etapa en la que se encuentra el proyecto ya no el proyecto licenciado o el proyecto digamos esencial del establecimiento sino este proyecto específico de infraestructura tenemos pues diferentes opciones en planificación ejecución construcción y diferentes pues tipos de infraestructura aquí entonces vamos a seleccionar en el tipo de infraestructura a través del listado cerrado los diferentes tipos de infraestructura que pues se pueden reportar dentro del RUA se hace una descripción que es en este caso es obligatoria y se indica inicialmente la fecha en la que se inició la actividad como lo indicamos anteriormente pues se mueve se comporta el calendario como lo vimos en la primera parte de la de la de la presentación entonces es la fecha proyectada de finalización del proyecto de infraestructura digamos que si en el año 2022 en octubre cualquier octubre eso la unidad de área que voy a seleccionar dentro de tres opciones de unidades en qué unidad de medida está expresada las áreas que voy a reportar en las variables posteriores voy a decir si está expresada en metros cuadrados kilómetros cuadrados planetarios entonces hablando de metros cuadrados acá voy a poner cuál es el área de intervención el área total de intervención cuál es el área que va a ser intervenida por medio del desarrollo de esta infraestructura y el área intervenida en el periodo de balance entonces no voy a poder superar el área de intervención a la intervenida y aquí unas observaciones finales que no es un campo obligatorio pero pues si se quiere hacer algún tipo de claridad que sea conocimiento por parte de la autoridad ambiental se realiza vamos a clicar en guardar y el sistema nos muestra que lo guardo satisfactoriamente aquí como tenemos la posibilidad de que en el establecimiento y durante el periodo de balance se hayan adelantado diferentes tipos de infraestructura el medio va a empezar a listar en la guía administrativa acá ya tenemos nuestra primera hora de infraestructura que son unos accesos que se encuentran en ejecución si quisieran incluir una adicional o pues tantas como sea necesario a través de nuevo las pueden incluir de manera individual no sé si hacemos otro ejercicio o pasamos directamente ya a trámites no trámites de una vez Jaime perfecto gracias entonces ya aquí diligenciamos las dos secciones del capítulo de empresa establecimiento todas las subsecciones de la sección establecimiento acá vamos a ingresar entonces al capítulo de trámites esta sección la aplicamos un poco sobre ella mostrando las funcionalidades de la guía administrativa pero vamos a ver entonces cómo se dirige esta sección para ingresar un trámite tenemos que ir nuevamente a través de la opción nuevo y acá el sistema entonces nos va a mostrar el formulario para reporte de trámites lo primero que vamos a tener que seleccionar es el tipo de trámite que vamos a reportar entonces en este caso vamos a reportar tenemos pues los diferentes tipos de trámites que les mencionaba inicialmente cuando estábamos pues midiendo lo de la pues aquí en el aplicado el alcance dentro de ellos pues tenemos efectivamente en este momento disponible el permiso de ruido que es algo que está en la ocasión si va a permanecer o no acá pero entonces para ver cómo vamos a diligenciar el capítulo de aguas entonces pongamos una concesión de aguas superficiales Patsy por favor vamos a poner entonces el tipo de solicitud el tipo de solicitud tenemos entonces es una solicitud que se hace por primera vez es una renovación de una solicitud anterior una prórroga o es una modificación tendrá que seleccionar pues el tipo de solicitud correspondiente posteriormente entonces está la opción de buscar en vital en el momento pues como les indicaba en este momento no está activo pero pues la idea es que precisamente a partir de esto pues tengamos la posibilidad de encontrar en vital y ir complementando esta información con lo que ya ha reportado en este sistema lo siguiente que nos va a preguntar es si la licencia el permiso concesión o autorización para el uso o afectación de los recursos naturales por el proyecto está en titularidad de un tercero es decir yo puedo tener dentro de un campo de petrolero puedo tener un tercero que sea el que adelantó el permiso de vertimiento la obtención del permiso de vertimiento o en este caso la concesión de aguas superficiales digamos entonces si se hace así pero es un agua que se va a utilizar para mi operación entonces voy a decir que está en un tercero pero igual voy a reportar el permiso porque es un permiso del cual yo estoy haciendo uso posteriormente si no es así si el permiso está en mi titularidad a nombre mío en mi establecimiento pues voy a seleccionar la opción no el estado de la concesión entonces tengo dos opciones tengo la opción que esté vigente es decir ya ha sido ya ha atravesado todo el proceso frente a la autoridad mental y me ha sido otorgado el permiso en este caso la concesión de aguas superficiales o en trámite si vemos en vigente nos muestra una cantidad de variables diferente a las variables que tenemos en trámite entonces vamos a ver primero en trámite tenemos qué tipo de documento digamos como que dio inicio a este trámite entonces tenemos el auto de inicio o el radicado de la solicitud se selecciona la opción correspondiente el número del auto de inicio pues es una casilla abierta que vamos a poner la fecha de la expedición de ese auto de inicio pues no vamos a tener la posibilidad de tener fechas posteriores al año 2018 pero si anteriores y pues muy anteriores incluso si es un bueno en este caso si digamos que es de 2018 pero si fuera uno del 2 del 99 él me da la posibilidad de ubicándome en el año más anterior que aparezca volviendo a ingresar al calendario me ha reportado por una posibilidad de reportar esas fechas puede salir que no recuerdo cuál es la fecha de la notificación del auto administrativo entonces también a través del calendario aquí pues claro la fecha no va a poder ser anterior a la fecha de la expedición del auto de solicitud la seleccionamos entonces esta es una fecha de abril de 2018 esperate porque se me fue a otro ay es que no es que ahí como se baja entonces si quieres seleccionar ya abril ya si no le pongas febrero porque es la que tienes en el anterior de marzo selecciona cualquier fecha por favor y tenemos entonces acá el número del expediente que en este momento no es un campo obligatorio pero estamos sobrando la posibilidad de que sea obligatorio porque vamos a ver que posteriormente en la sección de ICAS nos lo pide entonces seleccionamos un número del expediente para decirle el expediente 1 eso y las autoridades ambientales que autoriza quién es confiante a quién estoy yo adelantando este trámite entonces qué autoridades ambientales tengo si ustedes ven o lo que hablamos ahorita en datos de ubicación ya teníamos incluida una ubicación en la CRC y la ubicación más representativa estaba en la CBC e incluso incluimos una ubicación adicional dentro de CBC entonces me aparecen son las autoridades ambientales en las cuales yo digo que tengo ubicaciones ya sea la más representativa o las que no son más representativas del mismo establecimiento ¿no? del mismo del mismo establecimiento señora cuando el usuario este haya sido inscrito por la ANDA aquí le aparecen tanto las ubicaciones como la ANDA que puede que dentro de la licencia ambiental se hayan expedido permisos específicos pues para el desarrollo de la actividad se hacen unas observaciones y se sube el archivo del acto administrativo en este caso si pues digamos el que dio el radicado de la solicitud de inicio de solicitud le damos clic en guardar si vemos digamos ahí observaciones no se ponen y pues no es un capo obligatorio entonces lo voy a guardar y aquí ya tengo mi concesión de aguas superficiales antes pues digamos para la preparación de este ejercicio yo había creado un plan de manejo ambiental entonces si quieres Pachi también podríamos crear un permiso de vertimientos para dejarlo en estado vigente mirar las variables que se nos despliegan en vigente entonces el permiso de vertimientos y listo vamos a decir que este fue por primera vez que no está en titularidad un tercero ahí hace falta Pachi perdóname que pongas en la titularidad del tercero entonces acá ya nos va a pedir el tipo de documento como está vigente ya solamente tenemos la opción de la resolución vamos a incluir el número del acto administrativo de la resolución la fecha en la que se expidió la fecha en la que se notificó al establecimiento entonces esta fecha no puede ser anterior a la fecha de expedición y la fecha de vencimiento entonces ustedes ven antes teníamos todos los variables antes del 2018 porque estábamos hablando de ese año pero puede que este permiso venza en el año 2023 o incluso en el año muy posterior cuando no se encuentra el año específico si quieres Pachi por favor vamos al año ubiquémonos en el último 2033 y si lo volvemos a dar él me va a habilitar fechas posteriores para poder tener digamos la fecha efectiva en la proyección en el tiempo de cuál será la fecha en la que se tramite pues su fecha límite su fecha la quedencia vamos a cualquier rapaz si por favor el número del expediente ponemos uno diferente por favor para poder diferenciar ahorita algo ya tenemos nuestro archivo le das cargar y le das guardar y aquí ya nos creó entonces nuestro permiso de vertimiento de aguas residuales aquí entonces ya tenemos efectivamente nuestros permisos digamos que para el ejercicio de ahora no son los suficientes porque vamos a tratar solamente el tema de agua sin embargo pues ustedes acá tienen que tener claro que la idea es reportar la totalidad de permisos concesiones autorizaciones o licencias ambientales con las cuales el establecimiento contaba sea en estado sea en estado vigente o en estado en trámite durante el periodo de balance aquí ya vamos a pasar entonces a la sección de ICAS periodo nos vamos a encontrar entonces cómo se diligencian los ICAS acá entonces son los informes de cumplimiento ambiental presentados a la autoridad ambiental competente durante el periodo de balance si ustedes ven entonces la la pestaña se llama ICAS periodo damos nuevo y acá lo primero que nos va a pedir es entonces relacionar a qué expediente hace referencia a ese ICA entonces vamos a seleccionar cualquiera de ellos pues digamos que el expediente 2 que habla de plan de manejo tiene más sentido entonces seleccionamos el 2 por favor incluso puedo seleccionar más de 1 puede estar relacionado con más de un expediente el número erradicado que tuvo ese informe de cumplimiento ambiental entregado a la autoridad ambiental y podemos poner cualquier otro la fecha en la que fue erradicado ese ICA si ustedes ven entonces en el listado de años solamente va a tener la opción de reportar años 2018 y qué recursos naturales se monitorear entonces está gracias está pues suelo aguas superficiales atmósfera fauna puedo seleccionar uno todos o varios de los que están ahí y también si tiene información adicional relacionada con la inversión del 1% el componente social o la compensación por perdida de la biodiversidad lo voy a guardar y ahí ya tengo mi reporte de ICA si yo hice otro reporte de ICA tendría que durante el año durante el año 2018 que es el periodo de balance que estoy reportando tendría que darle nuevo creo que por tiempo podemos seguir con las ICAs previas entonces acá lo que vamos a reportar son los ICAs entregados antes del periodo de balance cierto entonces vamos a mirar a través de nuevo cuáles son los informes de cumplimiento mental qué información me pide sobre estos ICAs previos entonces es el número del informe aquí ya no voy a relacionar el expediente solamente el número del informe en el periodo de este entonces voy a tener la opción de reportar este periodo desde es la información a que reportar en ese ICA a que hace referencia a que periodo de tiempo hace referencia voy a seleccionar cualquiera el hasta entonces obviamente el hasta no va a poder no va a poder ser anterior al periodo a la fecha que pongo en desde del periodo la fase del proyecto en la cual pues se encuentra este es el proyecto efectivamente del establecimiento la fecha en la que se entregó que no va a poder ser anterior a la fecha en la que se hizo pues digamos el hasta en el periodo del informe esa fecha si puede también corresponder al año 2018 por si es un año una información que fue entregada extemporáneamente vamos a poner la fecha de entrega para decir por favor y por último si se realizó visita de seguimiento de la autoridad ambiental si le digo no no me va a pedir información adicional si le digo sí cuál fue la fecha de la visita de la autoridad ambiental que tendrá que ser posterior a la fecha de entrega si bien incluso no me permite seleccionar un mes anterior a la fecha que tengo de entrega que fue el 2 de noviembre digamos así que viene desde el 14 hasta el 27 se pone en observaciones y se le da clic en guardar aquí entonces es importante hacer claridad que estos son los informes que fueron entregados en el año inmediatamente anterior a la autoridad ambiental no es todos los informes de cumplimiento ambiental que se han entregado durante la vigencia pues digamos de operación del proyecto y aquí ya terminamos entonces el reporte de incubación en el capítulo trámites vamos a ir entonces al capítulo del agua donde vamos a ver inicialmente la información sobre las entradas de agua desde donde estoy yo recibiendo este recurso para el adelantamiento de mi actividad económica acá entonces bueno yo ya tengo una fuente de captación creada pero vamos a hacer en cuenta que vamos a crear una nueva por favor aquí es donde aparece el botón buscar SIRACHE que también pues se habilitará o funcionará correctamente cuando este sistema de RUA esté interoperando con con SIRACHE por ahora no pues no sé pues ustedes lo pueden oprimir pero no no les va a buscar nada va a estar arrojando resultados exacto acá bueno es lo mismo en la vía administrativa entonces a través de nuevo lo primero que nos va a pedir es un trámite si ustedes ven estamos hablando de fuentes de captación nosotros creamos un plan de manera ambiental lo teníamos creado creamos una concesión de aguas superficiales y un permiso de vertimientos en este caso como estamos hablando de captación él nos filtra solamente aquellos permisos que pueden tener relación con esta con esta actividad que es la captación del agua se selecciona el trámite el cual me permite esta la categoría agua y por el siguiente se diligencia la categoría de la fuente entonces tenemos diferentes categorías de la fuente están las categorías de acueducto agua de lluvia agua de reuso y carro tanque que van a ser categorías que nos van a pedir información más menos información que las que están relacionadas con aguas subterráneas o aguas superficiales entonces yo creo que podemos mostrar una de estas pequeñas y después hacemos una de aguas superficiales ¿te parece Patricio? me saco de doctor no, me acuerdo tú ya tengo una creada si quieres cambiarla y ponle carro tanques sacan carro tanque ustedes ven antes tenía una cantidad de variables diferentes pues para diligenciar que solamente corresponden a cuerpos de aguas superficiales o aguas subterráneas para la categoría de carro tanque solamente me pide el nombre de la empresa que suministra que es cuando llega pues la el agua pues a través de carro tanques y la autoridad ambiental pues digamos que es así que tiene jurisdicción en el lugar donde la estoy recibiendo pues será la misma de mi ubicación más representativa en este caso la CDC le damos guardar y ahí ya tengo una fuente que son los carro tanques en este caso ya tengo dos que usa producto y carro tanque pero adicionalmente a eso puedo tener una tercera fuente que sea de aguas superficiales vamos a relacionar el trámite la categoría de la fuente entonces vamos a seleccionar aguas superficiales para aguas de lluvia aguas de ruso y carro tanque pide información muy similar a la de carro tanques que es solamente el nombre de la empresa o el nombre de la autoridad ambiental si tenemos aguas superficiales entonces ya tenemos que diligenciar el tipo de fuente y si yo estoy seleccionando aguas superficiales voy a tener un listado cerrado de tipos de fuentes que corresponden a esta categoría embalse de Hawái lago maguna mar puede ser el río el nombre de la fuente que ya será un nombre que yo le asigno la fuente pues efectivo digamos de la fuente desde donde estoy captando cristales es inventado la autoridad ambiental que tiene jurisdicción en ese lugar donde se ubica el cuerpo de agua podría ser en este caso la CRC si es ahí donde estamos haciendo nosotros nuestra captación en este caso el área aerográfica que ya es información pues que no es obligatoria pero entonces el área aerográfica dependiendo del área que yo seleccione me va a filtrar un listado de zonas aerográficas y dependiendo de las zonas la subzona y la cuenca que si va a ser pues campo abierto para diligenciamiento le damos clic en guardar y ahí ya tengo mi fuente de captación tengo que dar tres fuentes de captación en este caso agua superficial es carro tanque y acueducto en el caso de carro tanque pues el trámite o sea el trámite no es obligatorio es campo trámite entonces ahí no lo hubiéramos diligenciado lo que pasa es que puede ser puede ser que tengamos o no tengamos el trámite dependiendo del tipo de la fuente de captación de donde estemos tomando el agua exactamente si precisamente por la variable de trámite y perdón que no hice la claridad no es obligatoria en esta sección porque precisamente pues este tipo de fuentes no requieren trámite los acueductos aguas lluvias y carro tanques ya una vez tenemos creadas nuestras fuentes vamos a crear el punto de captación desde donde efectivamente en esa fuente estamos captando el agua entonces para el punto de captación digamos de un acueducto que es el que ya tenemos ahí y no lo vamos a hacer sino simplemente lo vamos a ver aquí en la guía administrativa el punto va a ser el mismo punto de ubicación del establecimiento si es un establecimiento muy grande entonces será el punto donde el agua ingresa al establecimiento pero vamos a hacer el ejemplo con el de aguas superficiales entonces por favor si le damos clic en nuevo lo primero que nos va a pedir es el nombre del punto entonces hay que tener muy presente que el nombre del punto es el diferenciador o digamos el identificador de ese punto de aquí en adelante en el RUA entonces yo tengo que tener muy claro efectivamente cómo voy a nombrar mis puntos para yo tener efectivamente la información diferenciada para cada uno de ellos porque yo después voy a tener que no en este caso específicamente pero si en salidas de agua voy a poner las mediciones las muestras que se realizaron en cada uno de los puntos entonces tengo que asociarlo al nombre que yo le asigne en este caso son puntos de captación entonces punto de captación agua río cristales voy a seleccionar el nombre de la fuente entonces será nuestro río cristales que acabamos de crear cuáles son los usos del agua entonces acá tengo la posibilidad de seleccionar varios en este momento selecciona cualquiera el sistema está cerrando automáticamente la pestañita y toca volverle a dar para seleccionar uno adicional eso es algo que estamos pues por modificar pero puedo seleccionar todos uno o varios de los que están disponibles en ese listado de usos del agua abastecimiento doméstico en los casos que se requiera derivación en el que se requiere derivación doméstica y bueno otros tipos de usos que tengo en el agua si ustedes ven entonces acá la autoridad ambiental como yo ya seleccioné la fuente yo allá esa fuente ya le había dado una autoridad ambiental que era la CRC la que acabamos de crear entonces él ya me trae diligenciado automáticamente la autoridad ambiental el municipio y el departamento si yo tuviera dos ubicaciones dentro de la jurisdicción de la CRC digamos en Balboa y no sé un municipio otro X me aparecen los dos municipios y yo tendría que seleccionar cuál de ellos dos en cuál de ellos dos está ubicado mi punto de captación y finalmente eso entonces ya le doy clic en abrir mapa y me va a mostrar el mapa donde voy a ubicar el punto de captación acá como lo vimos en el anterior y como lo vemos inicialmente el mapa pues tiene la posibilidad de ubicarse físicamente atrás de la gota con información ingresada de sus coordenadas y pues tiene la posibilidad de la ubicación le doy clic en guardar punto por favor acá vamos de por si les hablaba ahorita del guardado casi le doy guardar punto el sistema entonces arriba nos muestra que ya la coordenada se asignó digamos está bien ya está guardado la ubicación geográfica pero no se ha guardado la información de esta sección de este punto porque nos hace falta información adicional entonces vamos a tener el método de extract el listado cerrado vamos a tener diferentes métodos de extracción cámara de toma directa captación flotante toma de rejilla bueno vamos a seleccionar la toma lateral y aquí en esta tabla de volúmenes mensuales vamos a poner el volumen en los créditos que fue captado en cada uno de los meses durante el periodo de balanza recordemos que estamos hablando del año 2018 ustedes ven se van ingresando los diferentes valores en la parte de abajo en la casilla o en la variable de volumen total captado durante el periodo de balance el vacío de una sumatoria de estos valores así sea cero tenemos que poner el cero porque eso nos arroja error no entendería que no hacía diligenciado la información entonces si hubo en algún mes no hubo captación se tiene que ingresar el valor cero los puntos que tienen los miles los pone automáticamente no deben ser ingresados cuando se quiere reportar un valor decimal tiene que ser con cobro acá muestra entonces la sumatoria total también que me ha totalizado el penal de la tabla cuál es el total caudal total otorgado el tiempo autorizado durante durante cada mes o sea en días mes cuánto tiempo tenía yo autorizado para poder captar agua no puedo obviamente sobrepasar los 31 días al mes y si hubo algún almacenamiento durante el periodo de balance si yo tengo al final perdón del periodo de balance esa información me va a restar de la cantidad total captada para el cálculo del volumen total consumido durante el periodo de balance lo que aquello que capté pero no consumí lo dejé almacenado y pues es esa forma que él calcula el volumen total consumido durante el periodo de balance vamos a clic en guardar y esa es la forma de licenciar el punto ahí en el punto de 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 captación la información independientemente de que la categoría sea agua, lluvias o producto aquellos que no son digamos esencialmente que estemos captando sino que estamos recibiendo desde un proveedor la información es exactamente igual entonces lo que sí pues digamos hay que tener en cuenta es la ubicación que pues correspondería al lugar donde entra el agua efectivamente a mi establecimiento si es un establecimiento de grandes dimensiones si es un establecimiento pequeño pues hay unas coordenadas de ubicación del establecimiento vamos entonces al capítulo agua a la sección de salidas de agua donde vamos a crear inicialmente los receptores de agua que hagan de cuentas el símil a la fuente de captación pero ya no es de dónde estoy sacando agua sino qué cuerpo de agua o qué receptor está recibiendo mis partimientos aquí en este caso también he creado algo no es necesario aquí pues desde aquí se podría buscar a través del trámite por el SIDH pero por la hora pues no está habilitado pero tenemos ya nuestro permiso de partimientos si quieres por favor siéntese a través de nuevo si quieres por favor miremos en la guía qué trámite tengo qué tipo de receptor tengo alcantarillado listo entonces vamos a crear uno de agua superficial esto bien entonces nuevo para alcantarillado nos va a suceder para alcantarillado carotanques que también pues digamos son algún tipo de receptores habilitados dentro de esta sección vamos a encontrar si quieres solamente pongámoslo carotanques o alcantarillado cualquiera de los dos para que veamos que nos pide información no me pide sino el tipo de receptor entonces ya si tienen alcantarillado podemos mirar los alcantarillados incluso son es conveniente que tienen particularidades entonces tenemos para alcantarillado de tipo de receptor tenemos bien sea privado o público tratamiento o sin tratamiento por parte de tercero nos va a cambiar el tipo de receptor pero si selecciono digamos aguas superficiales el tipo de receptor va a ser diferente y nos va a pedir mayor cantidad de información entonces vamos a ver acá tenemos como tipo de receptor los mismos que teníamos en las tipos de fuentes aguas superficiales vamos a seleccionar que en este caso hacemos la descarga un río el nombre del río en este caso la autoridad ambiental que tiene jurisdicción en esa ubicación y la información adicional sobre el área geográfica zona hidrográfica y subzona hidrográfica que no es información obligatoria y que igual como les digo la información de los listados de zona hidrográfica dependerá del área hidrográfica seleccionada y de subzona hidrográfica la zona hidrográfica seleccionada se guarda la información y ya tenemos entonces en este caso dos receptores un receptor de aguas en aguas superficiales con nuestros río cristales y pues el alcantarillado igual acá como en las anteriores pueden modificar la información de las columnas para que pues ver la información que ustedes consideren pertinente para tener en pantalla y aquí quería hacer una claridad Jaime es para estos dos categorías de receptor pues como ustedes se dan cuenta pues la terminología empleada en la plataforma se ha diseñado de tal forma que no vamos a cambiar los términos con los que venimos manejando el tema en el país sin embargo para el Redse en el portal de Redse por ejemplo aquí está agua superficial que el tipo de receptor es un río él lo va a tomar como una misión y este alcantarillado sí alcantarillado privado con tratamiento por parte de terceros lo va a tomar como una transferencia que es la la diapositiva que vimos en la presentación inicial sobre que 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 considera el sistema automáticamente como una misión y que y que considera automáticamente el sistema y que es transparente para el usuario para mostrarlo en el portal en el portal Redse como una misión o como una transferencia ok gracias Pat sí ya una vez tenemos entonces nuestros receptores creados vamos a crear nuestros puntos de descarga que es el mismo simil que teníamos en el punto de captación pero nuevamente no es de donde estoy con la agua sino hacia donde estoy invirtiendo mis residuos líquidos vamos a otra vez de nuevo Pat sí por favor le vamos a asignar un punto a nuestro receptor recién creado aquí si ustedes ven había un punto creado para el receptor de alcantarillado entonces acá es nuestro nombre de receptor vamos a dar el río cristales que acabamos de crear el nombre del punto podemos crear el punto vertido una descripción del punto que es obligatoria digamos aquello que diferencia efectivamente este punto vamos a tener el punto seleccionado y ya seleccioné mi receptor la autoridad ambiental entonces ya tengo el departamento del municipio prediligenciados le damos clic en abrir mapa y nos va a mostrar el polígono del municipio y departamento seleccionado para ubicar nuestro punto de vertimiento nuevamente lo puedo hacer a través de la gota lo puedo hacer a través de las coordenadas o incluso a través del movimiento de la gota puedo confirmar las coordenadas que efectivamente están siendo asignadas a ese punto nos clic en guardar esperamos que el sistema nos confirme que efectivamente guardó las coordenadas y continuamos con el diligenciamiento ahora entonces es el tipo que está abajo del botón guardar cuando ya diligenciamos el resto de las variables el tipo de salidas es una descarga o un vertimiento si tengo descargas entonces voy a tener diferentes tipos de procedencia de la descarga o procedencia del vertimiento en este caso para vertimientos están vertimientos de aguas residuales no domésticas o domésticas para descarga entonces está descarga de tipo embalse hay diferentes tipos acá entonces si es continuo y regular la clase de vertimiento la descarga si es periódica regular pues digamos las diferencias de la periodicidad de la descarga en ese punto el periodo cuántos días al mes al año perdón se realizó a descarga en ese punto no va a poder sobrepasar los 365 días del año las horas de vertimiento tampoco justamente en un mímite máximo que son 8700 y pico de horas entonces pues tampoco se puede sobrepasar y los volúmenes mensuales vertidos en ese punto también en metros cúbicos entonces igual como sucedía en la sección de punto de captación vamos a tener una fumatoria de esos volúmenes en la parte inferior de la tabla de los volúmenes que son reportados como que han sido captados en cada uno de los meses del año del periodo de balance que estamos reportando recuerden efectivamente que si en un mes del año no hubo vertimiento es necesario poner el cero para que él entienda que efectivamente la variable en la casilla ha sido diligenciada nos pide el método de determinación de la carga vertida si lo hacemos por un aporo suspendido si es angular por medio del volumen del volumen vertido si señor el método de determinación del volumen vertido si tiene sistema de tratamiento si no no nos va a pedir información adicional si si tiene nos va a desplegar la información correspondiente a cuál es el volumen de ese total vertido de 8772,6 metros cúbicos que tengo cuánto fue tratado antes de ser vertido qué tipo de tratamiento se le dio tengo la opción de seleccionar una o varias de estas una toda o varias de estas opciones de biológico físico químico de sistema de tratamiento y ya las tecnologías efectivamente utilizadas también tengo la posibilidad de seleccionar una varias o todas las disponibles en el listado pues obviamente voy a reportar las que son correspondientes al sistema de tratamiento que estoy ingresando cuando tengo la opción otro él se me despliega si ustedes ven ahí en la parte de atrás está efectivamente cuando le digo que otro él me habilita esta opción cual esta casilla cual pongámosle otro y le damos guarda ahí pues entonces puedo poner cuántos sistemas de tratamiento y tecnologías yo aplique para el tratamiento de mis aguas residuales mis residuos líquidos previo al vertimiento después antes vamos a hablar de cuáles son las muestras que se han tomado en esos puntos entonces vamos a dejar vamos a ponerle una vez nuevo y vamos a hacer así asociar una muestra específica para el punto de nuestro río cristales punto de tratamiento de río cristales que es una base superficial entonces acá nos va a pedir inicialmente el método de determinación tenemos cinco métodos de determinación disponibles balance de masas estimados factores de emisión y está la medición directa que es donde me va a pedir mayor cantidad de información si ponemos solamente de manera de ejemplo balance de masas Pachi por favor el sistema me va a pedir solamente el soporte de la medición tengo que mostrar cómo hice yo efectivamente ese balance de masas a través de un documento de soporte pero para que veamos digamos efectivamente la información está hecha vamos a seleccionar medición directa entonces lo primero que nos va a pedir es el número del reporte del laboratorio que realizó la muestra el nombre del laboratorio entonces acá vamos a tener disponibles los laboratorios que para ese periodo de balance estaban habilitados por ejemplo acreditados en el IDEAM por para la caracterización de vertimientos o de aguas residuales el tipo de muestreo y bueno también está perdón sí ese buscador con el medio del cual pues a través del nombre del laboratorio podemos ubicar no tener que moverlos dentro de todo el listado después el tipo de muestreo para la medición muy directa entonces tenemos la opción de compuesto simple vamos a poner compuesto para que nos aparezca la mayor cantidad de variables por favor me va a pedir primero la fecha del muestreo calendario funciona igual que en las otras secciones la hora inicial del muestreo entonces esta digamos no se mostró anteriormente pero eso ahí atrás de esos rayos botones si ustedes ven va poniendo hora y los minutos va moviendo los minutos en este caso estamos hablando de las 10 y media inicial muestreo la hora final entonces va a empezar ya directamente desde las 10 no me deja no la muevas sino solo pica pica en la barrita como en la mitad no me deja seleccionar la no está tratado de ponerle ahí en lo más lejos de la barrita cambiamos la la hora inicial a ver si no me la deja cambiar ahí está y bueno ahí está obligatorio bueno salgamos allí la siguiente variable entonces bueno puede ser una falla temporal porque estaba funcionando incluso con la anterior nuestra yo la pude crear caudal promedio en litros sobre segundo la duración del muestreo esa la calcula automáticamente el intervalo de tiempo puedes poner cualquiera yo también voy a ver en radio botón y el número de sus muestras la duración del muestreo esa es la esa es la calcula a partir de la diferencia entre la infladora y la hora final pero pues estamos listando esa pariós preciso si quieres sí pero no listo el número de sus muestras y también voy a tener que subir el soporte en este caso no nos va a dejar guardar esta información porque la variable de hora final es obligatoria en este momento está molestando se carga el soporte por eso lo guardé a ver si de pronto me lo exige le voy a contar el soporte a quien no le diste cargar creo ahí está que tiene el nombre del archivo cargado se le va a guardar y entonces ya tenemos nuestras muestras posteriormente a eso entonces vamos a ingresar las mediciones que es ya efectivamente los resultados del análisis para los parámetros pues los cuales hayamos contratado el servicio de análisis en laboratorio o pues si también tengo la opción de estimarlos entonces nuevamente entonces acá nuevo le vamos a asignarle una medición a esa muestra que acabamos de ingresar entonces lo primero que tenemos que seleccionar es el punto para que nos vaya a filtrar el número de muestras relacionadas a ese punto o el listado de medición de muestras acá entonces está efectivamente que es lo que nos aparece acá el punto el tipo de medición y el laboratorio que lo realizó si el establecimiento captó o descarga agua en el mismo punto esto pues tiene que ver para incluir un valor ajustado cuando hay una gestión de embalse en este caso vamos a decir que no aunque dijimos en concesión dijimos que captábamos de río cristales entonces por eso dejemos sí a ver ok entonces aquí tenemos diferentes parámetros que tienen esta condición de límite máximo permisible y análisis y reporte si seleccionamos el aluminio digamos bueno acá me puede siempre ver un valor ajustado el valor que dio efectivamente el análisis del laboratorio que es el que tenemos allí en la parte derecha esta es una sustancia para la cual no hay un límite máximo permisible establecido en la normativa nacional entonces simplemente es AR el tipo de valor que es análisis y reporte que es lo que les he explicado para la primera presentación el valor de la la medición y el flujo másico dependiendo de estos valores bueno aquí este flujo másico no es obligatorio y pues lo que pasa es que no lo voy a mostrar porque es una medición directa pero este es para para balance de masas o factores de emisión si nos va a pedir ese ese flujo másico y el el sistema calcula con estos datos de el valor ajustado ¿sí? porque en este caso tiene tiene un ajuste de valor porque capta y vierte en la misma fuente entonces va a tomar este dato de 5 miligramos por litro el tiempo que virtió y va a obtener por una fórmula automáticamente los kilos de en este caso que escogimos la sustancia verilio y sus compuestos ¿sí? entonces los kilos al año o sea los kilos que virtió en el periodo de balance nosotros escogimos como fecha de que se hizo la medición de la muestra en el 2018 porque hicimos este análisis de medición directa lo hicimos en el 2018 en esa fecha que pusimos en la pestaña de muestras por punto pero igualmente si no tenemos por exigencia de la autoridad ambiental hacer ese muestreo esa caracterización anual podemos tomar una medición del año anterior o la última que tengamos porque y reportarla acá entonces escogemos pues la la fecha en la que se haya hecho esa medición lo importante es tener en cuenta que las condiciones de operación no cambian porque pues si cambiaron pues nos habría habría necesidad de cambiar el permiso y pues hacer una nueva caracterización o presentar una caracterización nueva a la autoridad ambiental entonces cogemos esas caracterizaciones de años anteriores o del año anterior para hacer el reporte porque si no si no reportamos aquí pero igualmente estamos virtiendo esa sustancia entonces va a quedar subvalorado a nivel nacional esa 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 carga de esta de esta sustancia en este caso berilio aquí nos dio 63,3599 el cálculo si le decimos guardar para que guarde efectivamente esa medición del berilio y sus compuestos que es por una medición directa y con una carga de 63,36 si tuviéramos más mediciones para ese punto de vertimiento pues las podríamos ingresar por nuevo aquí pues ya Jaime había ingresado para el punto 10 había hecho dos mediciones una medición directa y una estimada por tiempo voy a a mostrar únicamente ya nos quedan tres minutos para terminar el taller la carga promedio anual que es la que es la información que se va a publicar por la por el portal web del Redse entonces tenemos aquí ingresado una carga promedio anual ya como ejemplo el aluminio pero si yo voy a vamos a a confirmar necesito que confirmar o colocar una carga para ese para ese verilio que di de la medición de punto de vertimiento río cristales únicamente ingresé el verilio si tengo más sustancias pues las tendré que agregar aquí por la pestaña mediciones muestra de cada medición aquí empiezo a hacer el car el sistema calcule la carga vertida anual promedio si tengo varias mediciones pues me va a promediar la carga con respecto al número de mediciones que tenga y que haya medido ese verilio para ese punto de vertimiento entonces me aparece automáticamente 63.36 en este caso porque solamente tengo una medición y me pregunta que si confirmo el cálculo de la carga vertida si lo confirmo inmediatamente podía recortar y si no lo confirmo aparece un campo el que yo tengo que diligenciar digamos yo para mis cálculos la carga era 60 y no 63.36 como me lo calcula el sistema y me solicita el método de determinación por el cual estoy yo diciendo informando esa carga vertida promedio anual autodeclarada si yo confirmo ese cálculo de carga vertida esa es la que me toma el sistema para mostrar en el portal del red si no si yo no lo confirmo y la autodeclaro el valor que se va a mostrar es el el que yo el que yo ingrese al sistema directamente en este caso de este ejemplo que ingresamos 60 kilos al año y con eso pues quedaría terminado el diligenciamiento del capítulo de agua así tendría que hacer para todas las sustancias confirmar esas cargas para todas las sustancias y para todas las mediciones si incluso pues cuando para un mismo punto en diferentes mediciones se ha monitoreado un mismo parámetro lo que hace es promediar esas cargas bueno claudia no sabemos si si han habido preguntas o gracias si si hemos tenido preguntas sin embargo la gente la botó el tiempo igual nuestro compromiso como lo mencionamos desde el inicio dar respuesta a todas estas inquietudes entonces pues pues las gracias por acompañarnos en este espacio nuestro compromiso es enviar la presentación de eso también queda una grabación para que empiecen a tener estos ciclos de capacitaciones y de verdad que sean una herramienta de consulta y de ayuda para ustedes y les compartiremos las respuestas a las eventas que nos han hecho algunas como les dije se contestaron a lo largo de la jornada sin embargo pues eran parte de ese gran documento y pues a Parthi y a Jaime de verdad que muchísimas gracias al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al IDEAM por generar estos espacios recuerden que la tercera jornada liderada por responsabilidad integral está prevista en noviembre oportunamente que se les enviará la invitación la llegada responsabilidad integral y la idea es que cada una de estas jornadas sea un compromiso de la ONG también lo importante es recordarles que a través de los gremios que hacemos parte de este comité consultivo Andesco Andi responsabilidad integral y acá clásicos estamos recibiendo también las inquietudes para transmitirlas también en esta mesa de trabajo que tenemos para esta resolución y que sea implementada la mejor manera que se hace las empresas entonces pues nuevamente muchísimas gracias a todos y ya entonces estaremos en contacto para entender esta información Muchas gracias a todos y feliz día Gracias que estén muy bien Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias